Mi estimado Foy, bienvenido a Cracks Podcast. Muchas gracias, mi estimado Oso, un placer. Oye, quiero empezar platicando de nuestra cancelación de la semana pasada, que salió verdaderamente afortunada. Vienes de un gran festejo la semana pasada. Cuéntame de dónde vienes de festejar. Sí, afortunadamente hace cerca de dos años me invitó Alejandro Laragoria a participar en su consejo de Grupo Orlegui en el Comité de Fútbol de Atlas. Y bueno, afortunadamente logramos romper una racha de 70 años en donde los aficionados atlistas lo más veíamos puras desilusiones, ilusiones y desilusiones. Y el año pasado ganamos el campeonato después de 70 años y hoy el domingo repetimos un bicampeonato y logramos algo que también está por primera vez sucede en el fútbol mexicano, que es que ganas el torneo de apertura y de clausura y por lo tanto te lleves el trofeo de campeón de campeones sin jugar un partido para disputarlo. Ha habido tres bicampeones, que es Pumas, León y Oratlas, pero Pumas y León lo ganaron en torneos, en distintos torneos. Entonces el Atlas haberlo ganado en el mismo torneo, apertura y clausura, hace que se lleve este trofeo. Entonces se logró esa doble historia. Como bien dices, teníamos la cita para el viernes, pero no sabíamos qué íbamos a pasar a la final. Entonces sí había el convencimiento, pero no la seguridad. Y bueno, gracias a la suerte, porque ahí sí creo que el azar tuvo algo que ver, no tuvimos la cita el viernes y la tenemos el día de hoy, que gracias a Dios se está pudiendo hacer. Oye, Foy, ¿cómo es que te involucras con el Atlas o con Grupo Orlegui? O sea, ¿qué es lo que buscan cuando llegan a ti? ¿Qué hace un consejero consultivo? Bueno, yo tengo un muy buen amigo mío, es José Manuel Gómez, que es muy amigo de Ricardo Salinas. Y se logró la compra del Atlas en una fiesta en Tapalpa, decirle, oye, compra el Atlas. El Atlas lo iban a desafiliar. O sea, muchos atlistas luego tienen algo de, digamos, resentimiento o algo, porque la etapa de Grupo Salinas no fue la más exitosa. Pero la realidad es que sin el Grupo Salinas, el Atlas hubiera sido desafiliado. Entonces ahí se convence a Ricardo. Ricardo da la instrucción de que se compre el equipo, se da una especie de subasta en el Club Atlas y gana la oferta de Ricardo. Y creo que en los primeros dos años fue un poquito desafortunado la forma en la que se gastó el dinero, en la que se invirtió el dinero. Y eso hace que posteriormente el presidente de Atlas, que era Gustavo Guzmán, busque una ayuda a través de un consejo. Y es cuando nosotros entramos, José Manuel nos invita a comer con Gustavo, se hace una reunión y ahí se selecciona o se dice, oye, pues ya te quiero que sea mi consejo. En ese momento, consejo consultivo, que es muy importante esas separaciones. Y ese consejo consultivo empieza a medio funcionar. Empezamos a tratar de institucionalizar un poco el equipo y creamos tres comités. Un comité de fútbol, que es donde yo empecé a participar, junto con otros amigos, Germán Magaña y José Manuel Gómez. Y al final de cuentas tuvimos muchos tropiezos. O sea, cuando está desalineada la propiedad, la estrategia y la operación, por más intentos que tú hagas por tratar de influir, influyes menos de lo que uno espera. Pasaron tres años de esa etapa con muchas sin sabores, cosas buenas, cosas malas. Aprendí muchísimo de este mundo del fútbol, que es un mundo bien interesante porque tú imagínate una industria en donde tus competidores, a tu vez, son tus clientes, son tus proveedores y son tus socios. Entonces, guau, o sea, algo muy interesante. ¿Por qué lo dices así? Explícame cómo pueden ser tus competidores, tus clientes y tus socios a la vez. Sí, o sea, tú compites, por ejemplo, compites con el Grupo Pachuca, ¿no? Pero al mismo tiempo en la liga, Grupo Pachuca es tu socio. O sea, todos forman parte de la liga. Si la liga tiene más ingresos, todos ganan. Si la liga tiene menos ingresos, todos pierden. Tienen que tomar muchas decisiones en conjunto. O sea, en el resto del mundo, por ejemplo, los derechos de televisión, muchas de las ligas las vende la liga, no cada equipo. En México cada equipo lo vende. Pero así generas muchas reglas, las tienes que generar, o decisiones o sinergias, las tienes que hacer con tus competidores. Luego, ¿quién te compra a los jugadores? Pues, pues, tus competidores. ¿Y a quién le vendes? Pues, a tus competidores, ¿no? Entonces, ahí tiene una... Y luego también, pues, tiene que haber que tus mismos... Tú imagínate una industria en donde tus colaboradores, al día siguiente pueden ser tus competidores. Claro que eso puede pasar en cualquier industria, pero son casos raros, ¿no? En el fútbol es lo más lógico. O sea, siempre tu gente mañana es tu enemigo, o sea, o tu competidor. Entonces, sí, suceden muchas cosas que luego en el mundo empresarial, fuera del fútbol, aprendes de ese tipo de cosas, ¿no? Tú regresando a tu pregunta, posteriormente Ricardo Salinas le pide a Alejandro Garagori que asociarse, que le ayude y hacen una sociedad que se llama Leggy Sports. Y a Alejandro lo conozco un día, le hicieron una serie de citas cuando llegué a Guadalajara y le enseñó todo lo que trabajé para Atlas. Dijo, oye, mira, hicimos todo esto, esto se hizo, esto no se hizo, esto se hizo y se echó para atrás. Y muy rápido empezamos a tener muchas coincidencias, muchísimas coincidencias. Pues terminó el día de todas sus reuniones y al salir de las reuniones me habló y me dijo, oye, mañana nos vemos de nuevo y nos empezamos a ver y acabé afortunadamente participando con él y aportando un granito de arena muy pequeño, pero un granito de arena para ayudar en todo lo que Atlas, Alejandro y ahora Pepe Riestras necesiten. Y de estas experiencias, sobre todo en los primeros dos años de tu involucramiento con el Atlas, ¿cuál crees que es la lección más valiosa que te llevaste? Mira, cuando hay un pleno convencimiento de dónde quiero ir, es el primer paso para ser exitoso. El segundo, alinearlo, alinear todos esos factores para que todos estén de acuerdo en donde queremos ir. Tercero, reunirte de la mejor gente que puedas tener. Y ahí hay muchos casos desde el departamento médico que influía en que no, el Atlas nunca va a ser campeón y a la hora que detectamos eso, cambia esa gente. O sea, aquí no puede haber alguien que no esté alineado con la mentalidad de que vamos a ser campeón. Y por último, el ejecutar. O sea, tú puedes tener la mejor estrategia, las mejores ideas, las mejores personas en tus equipos, directivos o deportivos, pero si no eres capaz de ejecutar lo que planeaste, pues todo se queda en una buena planeación. O sea, platicaba el fin de semana con un directivo de Walmart y me decía, mira, Walmart no ha inventado nada. Walmart lo que hace es copia de Carefour y de cualquier otra, de Home Depot o de cualquiera de sus buenas prácticas y lo que sí hace es que la ejecuta mejor que cualquiera de los demás. Y ese ha sido el éxito de Walmart. Entonces, creo que en el caso de Grupo Orlegui tienen una gran capacidad de ejecución porque las estrategias no son tan, tan diferentes. Obviamente sí es muy diferente a los equipos que tienen grandes presupuestos, pero a los equipos que tienen presupuestos medios como nosotros, creo que hay otros grupos que tienen las mismas estrategias. Sin embargo, la ejecución creo que es mucho mejor en Grupo Orlegui. Tan es así que Grupo Orlegui tiene 31 torneos jugados, disputados, 10 finales, 6 títulos. Porque estás hablando de que cada 3 torneos está en la final y que cada 6 torneos es campeón. Foy, uno llega a esa silla de consejero consultivo por compadrasgo. Tal vez mucha gente sí, yo sé que tú no. Y para entender qué es lo que veían en ti cuando te invitaron, me gustaría platicar un poquito de tu trayectoria. Y para eso me gustaría que me contaras quién es don Raúl Urrea. Uf, mi ídolo, mi principal ídolo, junto con mi padre. Pero don Raúl fue un empresario que rompió con muchos paradigmas. Inclusive llegaron a decir el empresario rojo, porque, o sea, rojo por el tema de que el color rojo se ligaba al comunismo, o al socialismo. Él fue el primero en empezar a romper los paradigmas de que los sindicatos y los patrones deberían de trabajar juntos. O sea, que no podían estar cada quien por su lado. Empezó a pensar en toda una serie de ayudas a los colaboradores para que tuvieran una mejor calidad de vida. Y ahí nació el Instituto de Bienestar Social, que fue cómo le doy vivienda a mis trabajadores. Una vivienda digna. Y ellos, entre Coparmes, que presidía mi abuelo Coparmes de Occidente, y don Eleodoro Hernández Loza, que presidía CTM de Jalisco, dijeron, bueno, ¿por qué no aporta el trabajador el 5% y la empresa el otro 5% de su salario? Y con eso se hace un fondo y hay un préstamo para que puedan comprar una casa y lo vayan pagando de esa forma. Viene un presidente de la República de Jalisco, ve esto y es lo que ahora se conoce como el Infonavit. Como eso, si tú le preguntabas a don Raúl, oye, ¿cómo va tu empresa? En lugar de decirte, pues mira, ya vendemos tantos millones y si ganamos tanto, él sacaba una libretita que nos pedía siempre en mi cada, y decía, mira, antes yo tenía tantos colaboradores, ahora tengo tantos. Antes tenían tantos bicicletas, ahora tantos tienen bicicletas. Antes tenían tantos coches, ahora tantos tienen coche. Antes tenían tantos casas, ahora tienen tantos casas. Así de bien vamos. O sea, ese era su nivel de medir el éxito, ¿no? Después rompió muchos paradigmas de que el éxito era tener cosas. Y acá el cambio filosófico de mi abuelo al mundo empresarial fue ser ese empresario responsable, ¿no? Socialmente responsable, cuando esa palabra ni siquiera existía, ¿no? Afortunadamente hoy eso ya se conoce en muchas empresas y se hace muy bien, pero creo que fue un pionero. Y tan es así que lo han reconocido en muchas organizaciones en vida y post-mortem, siendo que es un empresario de mucho menor nivel económico que a los mismos que están reconocidos en el Salón del Empresario de México y cosas así, que realmente están empresarios con empresas mucho más grandes que la que tenía o lo que es el Grupo Urrea, ¿no? Pero su labor social, su impacto social fue mayor porque adicionalmente trabajó 10 años de presidente del ITESO, fue también presidente del Guadalajara Country Club, lo movió de tres hoyos de tierra a un campo de golf de primer mundo, que hoy es el centro de la ciudad, con 18 hoyos de primer mundo, etc. Y entonces él decía que había trabajado en su vida para los estudiantes, los trabajadores, el club de sus hijos o el club de sus amigos, etc. Entonces, a él le gustaba ese 360 grados de logros, ¿no? No solamente aquel empresario también que era trabajar todo el día y lo único importante es que tu empresa crezca y seas más rico, ¿no? Entiendo que tuviste la oportunidad de, no sé si trabajar sea la palabra, pero sí de pasar tiempo en el trabajo con él desde que eras muy chico y que era alguien de reglas muy sencillas, ¿no? De frases muy cortas que denotaban una mentalidad ya mucho más profunda y amplia. Cuéntame un par de esas que te acuerdes. Sí, yo creo que las más importantes son, para que nos vaya bien, nos tiene que ir bien a todos. Es decir, si tú dejas atrás a un colaborador, si dejas atrás el pago de impuestos, si dejas atrás a tus clientes, a tus proveedores, si alguien se queda atrás, tú vas a hacer negocio, no empresa. Es decir, negocio es entramos, ganamos lana y nos salimos, ¿no? Hacer empresa es, nosotros hoy tenemos 115 años y para hacer eso no puedes nunca fallarle a nadie de los shareholders, de toda la gente involucrada en la empresa. Entonces, ese dicho es parte de nuestra filosofía de empresa hoy. Y la otra es para que las empresas honestas tienen que generar utilidades para cumplir con sus obligaciones, con sus clientes, sus proveedores, sus colaboradores, accionistas, gobierno y para asegurar su permanencia. Entonces, otra vez, esa visión de largo plazo, esa visión en donde si no le quedas, si tú no haces una sustentabilidad global de 360 grados, es imposible que tu permanencia esté en el futuro. Y también en esos tiempos era muy complicado que alguien viera a la empresa distinto a el generar utilidades, ¿no? Y generar utilidades se veía como un capitalista puro. Y mi abuelo le cambió ese sentido de no, no, no. Generar utilidades es básico para poder cumplir con todo esto y para asegurar tu futuro. Creo que también ahí él fue un pionero en asociarse con americanos o con extranjeros y invitó de socios a sus empresas, a los expertos en el mundo. Y él buscaba tecnología y buscaba mercado y buscaba apoyo financiero, obviamente. Pero lo que realmente le dio fue un bastión de institucionalización que hoy ha sido clave en la empresa y que es el separar la tesorería de la empresa que la tesorería de la familia. Porque cuando ya tienes un socio extranjero que además cotizaba en bolsa, empezaste a tener muchas regulaciones, que sobre todo en esta parte financiera y tesorería, que también era algo muy raro en las empresas mexicanas, ¿no? De hecho, todavía sigue siendo algo raro. Hay quienes, la tesorería de la familia es la misma de la empresa. Entonces, si alguien necesita un coche, que la empresa lo ponga. Si alguien necesita casa, que la empresa la ponga. Entonces, esa línea fue nuestra principal base de la institucionalización de la empresa y fue por esa mentalidad de avanzada que tenía don Raúl, ¿no? Hoy, para entender un poco, la empresa que funda tu abuelo, Grupo Urrea, hoy, bueno, es un grupo o una serie de empresas. Cuéntame, ¿qué es lo que hace Grupo Urrea y cuál es tu rol dentro de la empresa? Ok. De hecho, la funda mi bisabuelo, que era William Carroll, que era el suegro de don Raúl Urrea. La funda en 1907. Don Raúl también nace en 1907. Pero quien realmente le da el crecimiento y la exposición fue don Raúl, ¿no? Obviamente, a cada generación le ha ido agregando su granito de arena. Ahora, ¿qué hacemos en la empresa? Tenemos dos divisiones. Una división, que la manejan dos primos míos, Juan Carlos y Raúl, desde hace también cerca de 30 años. Está relacionada con todos los productos que tienen que ver con el disfrute responsable del agua. Desde la toma domiciliaria, toda la tubería que llega hasta cómo tú la disfrutas en tu regadera, en el excusado, en el lavamanos, en la tina, etcétera. Toda esa parte, todos esos productos, damos esa solución 360 grados para que una persona, una casa, un hotel, un aeropuerto pueda disfrutar responsablemente del agua. Y la otra división, que es la que yo dirijo también desde hace casi 30 años, inició como herramientas, inició como herramientas mecánicas. Poco a poco nos fuimos a un cambio de mentalidad que fue el... Generamos herramientas para solucionar todas las necesidades que tienen los trabajadores que usan la herramienta para su trabajo. Y posteriormente también nos llevó esta estrategia, nos llevó a también darle la solución total a nuestros distribuidores. Entonces, hoy un distribuidor ferretero también necesita otro tipo de productos que no son herramientas que también nos hemos ido a ofrecerse. Entonces, ya prácticamente esta división es herramientas y todos los productos ferreteros que requieren nuestros distribuidores. Tú tomas la dirección de esta empresa hace casi 30 años, cuando tienes 24 años. Y suena como algo increíble, pero también es un reto muy grande, ¿no? Sobre todo en aquellas épocas, si lo voy a decir así. Y yo creo que sigue siendo a la fecha, ¿no? Platicaba con Alejandro Ramírez cuando tomó la dirección de Cinepolis. De hecho, ni siquiera cuando la tomó, cuando entró a trabajar. Y cómo era un reto muy grande ganarse el respeto de los colaboradores, que muchas veces le doblaba en la edad, ¿no? ¿Cómo te ganaste tú el respeto cuando empiezas a trabajar? Y más allá de eso, cuando asumes la dirección general. Sí, no, buenísima pregunta. Mira, yo entro a los 18 años cuando mi padre me dice, oye, hay un proyecto que si tú lo puedes llevar a cabo, lo vas a llevar a donde tú quieras. Primero, ese nivel de seguridad que te pone, ¿no? Oye, aquí es un proyecto, tú encabezas. Pero para que lo puedas encabezar, tienes que conocer toda la empresa, tienes que aprender de toda la empresa y apoyarte en la empresa para crear esta nueva empresa. Entonces, empiezo a entrar ahí a este proceso de conocer la empresa y hubo de todo, ¿no? Hubo, era una compañía muy exitosa, lo fue muy exitosa hasta el 91, casi 92, no, hasta el 91. Y en esos momentos, todos los directivos, había muchos directivos familiares y todos los directivos se sentían supermanes, por decirte algo, ¿no? Pero además la cultura era una cultura que no competías con todo el mundo, era un país cerrado. Y la cultura era casi, casi todo está vendido y mucho desorden, ¿no? Obviamente te cuesta muchísimo trabajo encajar porque hubo quien me decía para que te respeten, para que aquí te respeten todo, tú tienes que tomar al parejo, ¿no? Y desde ese tipo de comentarios hasta el patroncito, ¿no? Te decían algunos, el patroncito, y uno lo decían con cariño, pero otros era como la burla, ¿no? Entonces, obviamente, la toreada de todo eso, este, importantísimo, tuve un director de desarrollo humano que las primeras tres semanas no me pagó y cuando le preguntaba, oye, ¿y mi sueldo? ¿Tú dónde trabajas? Y yo, pues, aquí llevo tres semanas trabajando. Ah, no, pues todavía no tengo tu examen de sangre, todavía no terminas tu proceso de entrada, ¿no? Y ese tipo de granitos, ¿no? Pero hubo una cosa muy importante. Mi papá me mandó a hacer un estudio de esos test psicológicos y afortunadamente, ese estudio dijo que su hijo tenía capacidad de hacer cualquier tipo de chavo. Y bueno, yo creo que ahí fue donde empezó a generarse una revolución en la mente de mi padre, que para ese entonces tenía 48 años, algo así, o menos, 46 años. Y me empieza, no nomás a asignar ese proyecto, que fue un proyecto que funcionó muy bien, sino me empieza a poner retos muy importantes. Uno de esos fue, a ver, vete a Estados Unidos, estamos perdiendo dinero allá, arréglame a la compañía que distribuye nuestros productos allá. Y en un año, afortunadamente, pudimos hacer los cambios que eran demasiado tontos. O sea, en realidad, fue cambiarlo de Los Ángeles a San Antonio para bajarle los costos de distribución. Andábamos de Guadalajara a la herramienta, a Laredo, de Laredo a Los Ángeles, y de Los Ángeles se repartía principalmente a toda la costa petrolera que es en el Golfo de México, ¿no? Entonces, a lo que yo ya voy a ver en qué gastamos, por qué no estamos ganando dinero, lo más sencillo fue, oye, hay que movernos a San Antonio. ¿Por qué estamos en Los Ángeles? Ah, porque el director que se contrató vivía aquí, y entonces, pues, él vivía ahí, por eso estamos ahí. Oye, pero es más barata las rentas, los sueldos, y obviamente el transporte en San Antonio. Simplemente mover a San Antonio nos generó un nivel de utilidades de una empresa que tenía tres, cuatro años, que gastaba más de lo que ingresaba. Tú regreso a Guadalajara y me dice, oye, así, y me puso allá a estudiar, mi hijo, también necesito que te metas a nuevos cursos de manufactura, porque ya viene justo a tiempo y manufactura esbelta y calidad total y necesitamos implementarlo aquí en México. Entonces, todo ese tipo de preparación de él, yo ya sabía que venía algo, ¿no? Tú regreso a Guadalajara, me ponen manufactura de auxiliar del director de manufactura que era un tío y mi tío no más nada. O sea, lo que yo proponía, nada. Además le dijo, oye, necesito dos ingenieros para empezar a hacer cambios rápidos. Y me dice, no, pues no hay presupuesto para ingenieros, hazlo tú. De eso viene un problema en una empresa filial y me dicen, oye, a ver, mejor ayúdame acá, ayúdame en la empresa filial y también en la empresa filial hicimos una revolución que en un año esa empresa filial también con cosas muy tontas la mejoramos e hicimos que empezara a ganar dinero. Y en ese entonces le cae a mi padre la empresa del 93, 92 empieza a perder dinero, 93 pierde más, 94, 93 a finales es cuando me dice él de 52 años, a mí me pegó muy duro cumplir 52, él de 52 y yo de 24 me dice, a ver, esto está muy complicado, tengo que decidir ahorita tomar muchas decisiones muy complicadas, difíciles, como quitar gente, gente que él había hecho durante sus casi 30 años manejando la empresa y me dice, o lo haces tú o lo hace el director de finanzas, te lo echas tú y la verdad es que hoy no sé si fue bueno o malo, pero le dije, échamela a mí, yo la agarro. La verdad es que no tenía la capacidad para agarrarla, eso está clarísimo, o sea, a los 24 años no puedes tener esa capacidad de darle la vuelta, pero lo que sí tenía era una mentalidad de, yo esto lo saco porque lo saco y me voy a unir y voy a hacer lo mejor posible, voy a reunirme de la mejor gente y voy a tratar de convencer a todo el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Y mi padre me dice, tú la operación y yo la estrategia, o sea, no me quiso soltar las dos cosas y en el libro Vivir, Trabajar y Crecer en Familia prácticamente ahí inicia esta separación que hoy cuando la presento la gente se sorprende, ¿cómo? ¿Se puede separar la operación de la estrategia? Sí, y no es una idea mía, es una idea que comienza con este acto de humildad y de aceptación de mi padre. Ese primer día obviamente lo festejé pensando que había llegado había tocado el cielo que es lo que yo pensaba que algún día me iba a tocar pero faltaba mucho pero el día siguiente cae la realidad de que el resto del equipo pensó que todo iba a ser igual y obviamente empezaron muchos problemas el primero fue que les dije oigan aquí se entra a las 8 y media de la mañana no se puede seguir llegando a las 10, 11 y los directores que tenían 20 años con un poder enorme y familiares decían a ver yo entro en el momento que yo quiera y les pido oigan necesitamos un recorte de personal mañana quiero que me traigan sus propuestas cada uno sus propuestas eran de risa y poco a poco tuve que tomar la decisión llegar con mi padre y decirle oye de estos cuatro directores estos tres directores que son familiares tienen que salir de la compañía y prácticamente su idea era bueno Alfonso está muy joven tiene todas las ganas ya demostró en tres empresas que sí puede obviamente mucho más pequeña pero mis cuatro directores que tienen mucha experiencia no lo van a dejar cometer tonterías entonces a la hora que yo llevo le planteo no, no, no o ellos o yo o sea o se van los tres o yo ya fue un eso pasó como seis meses después ya fue un momento en el que me dio el 100% de apoyo y me dijo va échalo nomás convence a tu tío el tío era el papá de dos de esos directores voy con mi tío don Oscar que era hermano de mi abuelo y le digo oye tío pues mira aquí hay dos cosas o salen tus dos hijos o posiblemente la empresa se pierda o sea viene en una franca caída llegó toda la competencia extranjera llegaron precios irrisorios herramientas muy baratas de China pero muy malas en su momento este los distribuidores que creas que eran fieles eran los menos fieles del mundo cada quien va por su dinero en fin había una serie de complejidades una empresa con unos gastos una estructura tremenda mi padre había apostado venía a la apertura comercial pues apostó por invertir muchísimo en plantas en maquinaria entonces endeudó y obviamente bajan las ventas te suben los gastos te suben los gastos financieros la empresa cae en una ese año en 1994 y 1995 teníamos pérdidas de utilidad de operación de alrededor del 10% para mí en 1996 ya tuvimos 15% de utilidad de operación fue un cambio brutal pero tuve que pasar por por lo más difícil que que puede haber sido que eran todos aquellos que me habían apoyado y habían sido mis maestros los tuve que despedir ¿no? y obviamente que sucede en la mente de un joven cuando está viviendo eso es híjole tengo 24 25 años de hace un momento si esto no lo llego sacar adelante mi vida va a empresarial está muerta ¿quién va a querer asociarse? ¿quién va a querer contratar a alguien que van a decir híjole en un año echó a perder la empresa que su abuelo y su padre hicieron durante 60 años porque esta división era más joven o más allá de eso el tema de la lealtad ¿no? o sea se puede malinterpretar como que poca lealtad incluso con la familia ¿no? que que es algo de lo que seguramente vamos a tocar más adelante sí por supuesto yo en esos momentos obviamente pues era el menos querido digamos no por la familia más cercana la familia cercana la de mi abuelo don Raúl este pues me apoyaron muchísimo o sea tú imagínate llegar a cada junta de consejo con cada mes pérdida y pérdida y pérdida y pérdida y que hayan dicho pues lo seguimos apoyando o sea realmente fue fue se los agradezco de por vida y no nomás eso hubo un momento en que una división tuvo que apoyarnos en 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 no cobrarnos las deudas porque ya los bancos no nos prestaban entonces nos tenía que prestar para las nóminas la otra división y hubo un momento en el que mi tío Jesús Carlos que era el que manejaba la otra división dijo condonamos la deuda o esto no sale no entonces todas esas historias me gusta comentarlas a mis hijos porque cuando cuando ven a las personas o los empresarios que cuando ya pasamos todos estos obstáculos ellos creen que está que estás ahí y que siempre ha sido así no y la verdad que todos hemos pasado por momentos en que dices no voy a salir esto se acabó este y yo voy a acabar mi vida empresarial a los 25 26 años oye me gustaría hacer un poquito doble clic en esto que platicábamos antes de entrar al aire y que estás tocando ahora creo que todos como papás siempre queremos que nuestros hijos tengan lo que nosotros no tuvimos no y luego están obviamente todas estas historias en las que el abuelo hace el dinero el papá medio que lo mal administra y el nieto se lo gasta ¿tú cómo piensas y más allá de institucionalización y sucesión y todos estos temas que vamos a tocar ahora ¿cómo piensas en el ejemplo que le das a tus hijos? ¿cómo les das lo que no tuviste sin quitarles el hambre sin echarlos a perder? y te lo estoy preguntando de la forma más honesta desde mi punto yo soy alguien que siempre tuve que sacar un poquito las uñas y los codos para tener lo que yo quería o lo que merecía o necesitaba como le quieras decir y hoy a mis hijos trato de que no sea el caso pero al mismo tiempo no quiero que pierdan esa oportunidad de hacerse sí yo creo que ese es el gran dilema que tenemos todos el dilema de de qué tanto los dejamos sufrir sin que nos afecte a nosotros tanto pero también qué tanto no los echamos a perder con dándoles todo o dándoles evitándoles el pasar por estos procesos tan duros que uno quizá tiene que pasar para madurar recientemente un un sobrino de cariño Juan Diego Martínez Álvarez subió el el Everest y el Lot de 19 años siendo el más joven mexicano en hacerlo y sin aclimatación entonces platicando con él me decía con él y con sus papás me decía es que lo que aprendí es que en la vida siempre hay que dar pasos porque cuando te parabas los que veías muy lejos te alcanzaban y te rebasaban entonces eso basado al aprendizaje personal de cada persona basado a las empresas creo que es clave si tú te detienes si no avanzas y obviamente hay que avanzar en la dirección correcta si no estás avanzando preparándote todos los días alguien más si lo está haciendo alguien más ahí viene y por más lejos que lo veas a la larga vas a voltear y lo vas a tener aquí quizás si regresamos al ejemplo de Atlas hace tres años el resto de los equipos ni lo volteaban a ver el Atlas no nos gana nunca es más casi casi si nos toca en liguilla ya pasamos ahora nuestro capitán Aldo Rocha me dice digo oye hay posibilidad que sea Chivas me dice ojalá sea Chivas si hay un cambio de mentalidad en donde tú avanzaste a unos pasos agigantados y rebasaste a los demás pero no te veían no te veían en el Atlas y la otra me gusta mucho trabajar un tema de alineación mental con el corazón y el estómago a los jóvenes cómo enseñarles que lo que piensas lo que quieres y lo que haces tiene que ser lo mismo que cuando se desalinea esa parte es decir cuando haces lo que no quieres hacer o cuando haces lo que no debes hacer empiezas a generar una serie de ruido que la música sin pausa se convierte en ruido pero empiezas a generar tal ruido que vas a afectar a todo tu entorno y obviamente a ti mismo porque estás haciendo cosas que no quieres hacer o que no debes hacer o por el contrario tú sabes que debes de hacer algo lo quieres hacer pero no tienes el estómago la voluntad para hacerlo y te hace sentir mal cositas tontas desde no sé estar todo el día metido en el Instagram y en el Facebook o sea tú sabes que no lo debes hacer no lo quieres hacer pero no tienes la voluntad de dejarlo de hacer y entonces mientras que tú estás detenido en el tiempo a lo mejor alguien está leyendo un libro está estudiando está trabajando está y esa misma persona de tu misma edad te va a rebasar tú estás perdiendo tu tiempo en Instagram en Netflix en otras cosas que otros no lo están perdiendo pero yo le pregunto a cualquier chavo y tú sabes tú sabes que no lo debes de hacer sí oye tú sabes que no lo quieres hacer pero no lo puedes dejar de hacer por esa falta de voluntad ¿no? ¿y cómo se ven esas conversaciones con tus hijos? o sea ¿cómo dónde fijas los límites o qué tipo de o les pones metas que van liberando acceso a ciertas cosas ¿cómo logras que hagan lo que deben y decir deber no es una palabra que me gusta porque a final del día creo que muchas veces hacemos lo que nuestros papás quieren que hagamos o lo que creemos que nuestros papás quieren que hagamos y nos convertimos en la persona que creemos que nuestros papás quieren que seamos y nos abandonamos a nosotros en el proceso ¿no? pero ¿cómo los guías? Así es estamos en ese segundo parto ¿por qué digo segundo parto? el primer parto es cuando nace el segundo parte parto es cuando tú tienes que hacerte aún tienes que quedarte atrás y ya no es lo que yo quiero de mis hijos ya es lo que ellos quieren de su vida entonces ¿cómo les ayudo? ¿y cómo cambiamos nuestro papel nuestro rol de padres que le estamos diciendo qué hacer? a oye aquí estoy para ayudarte tú decide qué hacer yo te ayudo en todo lo que tú quieras que te ayude y cuesta mucho trabajo o sea con Pilar mi esposa y yo hemos tenido varias discusiones de gorda ya no los trates como niños o sea ya déjalos que ellos decidan si ellos pierden el tiempo si ellos hacen lo que o sea si ellos no se alinean por sí mismo pues al final de cuentas los que lo van a sufrir van a ser ellos tú sufres con ellos por detrás pero ya no podemos es una nueva vida ya es una vida de ellos ya no es la vida de nosotros como había sido concebida desde chicos tenemos una hija Camila de 24 años Foy de 22 y Emiliano que decimos chino de 19 y obviamente ya son muy diferentes niveles de irte atrás ¿no? por ejemplo el tema de Camila pues es una de las mejores fotógrafas de México y está en las 30 mejores del mundo la contratan todos los fines de semana viaja por todo el mundo tomando fotos de bodas y ya tiene ingresos superiores a bueno muchos de los directores de la mayoría de las empresas de México o sea casi gana como futbolista y yo les tengo que decir bueno la curva de Camila es una curva que hoy está así pero cuando se case tenga hijos no va a tener la misma capacidad y posibilidad de estar viajando a tomar fotos a las bodas en todo el mundo tiene que reinventarse ¿no? porque la comparativa con los hijos viene de que oye yo estoy trabajando en tal empresa como todavía están en la universidad les pagan como practicantes y sienten como ¿cómo? o sea yo ve lo que gano contra lo que gane no pues que tu curva va así también enseñarles a que cada uno va forjando su propio camino y estarse comparando no es nomás les genera ansiedad y no es lo más correcto cada quien va a tener sus propias curvas de ingresos curvas de aprendizajes curvas de éxito y que el éxito no es permanente al final de cuentas ¿no? entonces digo es la parte más complicada creo que ya es más complicado ser padre de adolescentes que dirigir una empresa o dirigir un equipo de fútbol ¿no? al final de cuentas a veces a quien menos caso le hacen si quieres ser incisivo son tus hijos a los padres a veces les tienes que decir al compadre al amigo oye dile dile tú oye hablábamos de ahorita dijiste de compararse ¿no? y compararse entre ellos o compararse con sus amigos es una cosa pero platicábamos de cómo se comparan con el padre o no sé si tú te comparabas con tu padre cuando lo veías dijiste me costó trabajo cumplir 52 porque esa es a la edad a la que te soltó la empresa vamos y nos comparamos con el momento actual de ellos y el momento actual de nosotros ¿no? pero pues nunca los conocimos cuando bueno hasta que somos más grandes cuando tenían nuestra edad y es difícil hacer esa comparación porque aparte los tiempos han cambiado tanto que a veces es imposible ¿tú cómo piensas sobre esta comparación tú que has vivido el cambio generacional sobre todo en el aspecto profesional dentro de la empresa familiar? Sí normalmente esa presión que se genera creo que es lo que posiblemente más pueda opacar la capacidad de innovación propia de cada uno de nuestros hijos y que lo tuvimos nosotros porque como bien dices hoy volteamos a ver y dices no, yo tengo mucha presión porque tengo que igualar el éxito de mi padre o tengo que ser como mi padre y la realidad es no si tú te comparas cómo era tu padre a tu edad es completamente ventajoso por decirlo así estamos mucho más preparadas las siguientes generaciones que lo que estábamos nosotros yo oí muchos speech de mi padre y de mis tíos que me decían ellos la siguiente generación están más preparadas que nosotros y por eso están tomando las empresas y nosotros yo digo es que los idiomas que manejan a su edad las relaciones que han tenido ya a su edad la educación que han tenido lo que han conocido del mundo lo que pueden comparar y aprender la facilidad que tienen para adquirir conocimientos con toda esta red tecnológica hacen que ellos sean que los jóvenes hoy tengan mucho mayor de los que quieran mucho mayor posibilidad de ser exitosos que lo que nosotros fuimos en nuestros momentos simplemente ahorita en la pandemia te podías meter a cursos de Yale de Harvard de Oxford de Cambridge de MIT sin necesidad de ir bueno eso nunca había existido en la historia entonces nos metimos en la familia a este tipo de cursos y ya tienen sus diplomas a los 18 años 19 años 20 años de Yale de administración financiera eso no era posible en nuestras épocas entonces yo cuando digo mira compárate con tu padre a tus 18 años o a tus 20 años y la verdad llevan muchísima ventaja nomás te voy a decir que va la única diferencia que muchos otros también claro entonces a lo mejor nosotros competíamos nuestros padres contra quien competían con nuestros abuelos pues hacían un negocio para venderle a los de la cuadra y luego la siguiente generación pues a los de la ciudad la siguiente generación pasó a venderle a todo el país y ahora nosotros pensamos qué hacemos qué negocio hay para venderle al mundo esa evolución también la está teniendo el chinito y el italiano y el francés y el americano entonces tu competidor también ya no es el de la cuadra tu competidor a lo mejor está en Timbuntu dime algo Foy ustedes llevan en Grupo RERA 114 años tres etapas de sucesión y hablabas hace un momento de que una de las claves fue la institucionalización que se digamos se generó o se inició con la incorporación de socios americanos cuéntame para ti hoy que sé que es algo en lo que has tenido una injerencia increíble dentro del grupo y dentro de muchas otras empresas como Grupo RERA ¿qué es la institucionalización? Lo puedo partir en cuatro partes pero con una sola base la primera base es reglas claras o sea si tú y yo nos vamos a jugar ahorita cartas inclusive futbolito lo que lo que queramos jugar si no tenemos las reglas nos vamos a vamos a salir peleados pues tener institucionalizar significa tener reglas claras luego para tener reglas claras se necesitan tres cosas la primera es separar los roles hay el rol de familiar hay el rol de trabajador y hay el rol de propietario y el no tener bien separados estos tres roles lo que nos puede generar son una serie de confusiones en donde ok el trabajador se cree adicionalmente dueño y toma decisiones como dueño cuando realmente su labor es de trabajador y eso cuando dices bueno es que puede ser que una persona sea el propietario y el trabajador pero lo peor puede suceder es que tome decisiones en beneficio de él como propietario cuando está en el trabajo entonces esa misma persona tiene que cambiar de cachucha cada que cambia de silla por ejemplo a mí que me sucede yo manejo la división de herramientas mientras que estoy en esta silla del trabajo yo no estoy pensando para nada en la división de los productos de agua ni en grupo urrea ni en follo urrea como accionista yo tengo que tomar decisiones que es lo mejor para esta empresa paso al consejo y en el consejo ya se ven las dos divisiones yo ahí me tengo que poner la cachucha de consejero y supongamos en un caso de que hubiera un mismo recurso que se puede invertir en cualquiera de las dos divisiones si el proyecto que presenten mis primos es mejor que el que yo estoy presentando yo tendría que apoyar el proyecto de mis primos porque yo tengo a la cachucha ahí de consejero ahora si me voy a la asamblea de accionistas yo me tengo que cambiar la cachucha accionista y ver por el bien de los accionistas ya no de la empresa en particular y ya no del grupo y ahí viene el que yo quiero invertir en una planta nueva en un centro de distribución nuevo como trabajador o director de urrea de herramientas pero la familia necesita que si se cumpla ese año la política la regla de los dividendos yo ya no puedo pelear como el director para que no haya dividendos ese año y se haga mi proyecto ahí tienes que ver por el bien de los accionistas mis hermanas mis primas mis primos a eso digo que a la misma persona cambiar el rol es muy importante definirlos y tenerlos muy claros y saber cómo moverte de una silla a otra y a veces cambias de silla al mismo día tienes las tres las tres diferentes sillas ¿cómo hacer eso? ¿cómo tener esta disciplina y la madurez mental para cambiar de rol y de o sea si nos cuesta a veces mucho trabajo durante una discusión prestarle la ligera posibilidad de que lo que nos dice la contraparte pudiera ser real porque nos estamos digamos cambiando de cachucha y poniendo sus zapatos ¿cómo lo haces cuando cuando el juego es tan cuando los stakes son tan altos vamos a decir mira ese es el paso a la segunda parte es teniendo los órganos de gobierno para que cada uno de estos roles tenga su foro adecuado porque otra vez la peor es tener un consejo de administración en donde ahí llegan los accionistas simplemente por ser accionistas no cumplen con un mínimo de requisitos para ser consejeros pero son accionistas entonces hay que meterlos al consejo y luego metemos también a los directores de las empresas a los consejos de administración entonces estamos teniendo una sopa de letras allá adentro en donde separar los roles está complicadísimo entonces de entrada la disciplina va en oye tenle un foro a cada uno de estos roles para que no los confundas ¿no? entonces y lo digo con toda la experiencia nuestros consejos de administración así iniciaron entonces era complicadísimo hasta que los separamos y nos ayudó muchísimo a oye yo tengo la cachucha de accionista en la asamblea de accionistas en ningún otro momento me tengo que poner esa cachucha yo soy tengo la cachucha de consejero cuando estoy en el consejo de administración el resto del tiempo mi cachucha es de trabajador de colaborador de una de las divisiones ¿no? entonces ayuda muchísimo el tener los foros mucha gente dice es que es con titis pues mira puede ser que sí pero lo peor que te puede pasar es tener cuatro o cinco horas de juntas como me ha pasado en algunos consejos que me han invitado en donde está tan revuelto todo que en una de las de las juntas de consejo dijeron oigan yo no veo este nivel de operación en ni siquiera en mi comité de manufactura y estamos en el consejo de administración de una empresa familiar con siete familias con dos representantes por familia con cinco directores esto nunca va a avanzar obviamente ese consejo nunca volvió a juntarse o sea tuvieron la idea de hacer el consejo de institucionalizarlo pero al iniciarlo con tanta revoltura de roles fue imposible que funcionara y terminó por no haber ese consejo de administración entonces que hubiera sido lo mejor a su asamblea de accionistas su consejo de administración su comité de dirección y su consejo de familia que genere todas estas reglas entre la familia y la empresa o sea qué se vale y qué no se vale qué queremos quién puede entrar cómo se puede capacitar quién puede salir qué reglas de salida va a haber etcétera quién puede comprar a qué precio pueden comprar todas esas relaciones son las que tienen que generarse entre el consejo de familia con la empresa eso es el segundo paso que ayuda a mantener las cachuchas el tercer paso es el cuerpo humano es un macrosistema que tiene muchos sistemas adentro el sistema digestivo el sistema muscular el sistema nervioso etcétera bueno todo una empresa la podemos desglosar en tres sistemas el sistema propietario el sistema empresarial y el sistema operativo y cada uno de ellos puede institucionalizarse de forma muy diferente por ejemplo el sistema patrimonial es donde puedes poner la asamblea de accionistas el consejo de familia y son los responsables de generar códigos de ética qué se vale y qué no cuáles son las reglas de juego y cuáles son las consecuencias si las incumplas los protocolos de familia que son todos esos acuerdos a los que estamos de acuerdo hoy y en los que podemos estar de acuerdo en el futuro cuando entran las siguientes generaciones porque hay que recordar que si hoy gozas de cierta paz cuando llega una nueva generación esa paz se modifica ¿no? entonces si tú no te adelantas a poner esas reglas obviamente el problema te va a llegar en la propiedad sin duda hay que ponerlas con mucho tiempo de antelación y también hay todos los mecanismos de cómo se pasan y se controlan las acciones si vas a meter fideicomisos de control si vas a ver derecho al tanto si el precio de las acciones etcétera ahí hay mucho trabajo que normalmente en las empresas familiares se deja a un lado cuesta mucho trabajo este darle tiempo y sobre todo porque las generaciones que son las que van a heredar las que son las propietarias son las que quieren tener el control operativo y se olvidan que las empresas primero empiezan con el control patrimonial y que si ahí se pierde se pierde todo lo demás segundo el sistema empresarial la mayoría se va con esta finta de que yo ya tengo consejo de administración ya estoy institucionalizado tiene este gran problema uno de que se mezcla aquí con estos tres sistemas de aseguras de que el consejo de administración solamente se dedique a la estrategia de la empresa y asegurarse de que se genere una estrategia que se aprueba y que se implementa que eso es fundamental y para hacerlo es necesario que tenga comités o sea darle darle dientes comités operativos estratégicos y comités de control que pueden ser de prácticas societarias el fiscal entonces ese es otro sistema muy importante que normalmente se deja muy endeble nomás se tiene el consejo y no tiene estos mecanismos de control de la compañía y obviamente el sistema operativo que es el que ya todo el mundo conocemos que normalmente es el único que vemos como empresa y es como si el sistema digestivo fuera la única parte de un cuerpo humano no, es una parte muy importante pero si no tienes los otros tres sistemas te va a afectar el sistema digestivo hay que tener un sistema operativo muy fuerte cambiando sobre todo los temas de liderazgo porque el gran reto del sistema operativo es pasar de aquellas empresas en donde el director general tomaba todas las decisiones las tomaba de forma unilateral con cada director o cada gente que tiene su cargo a que sea consensada en un comité de dirección de donde emanen comités de control y comités estratégicos comités operativos en donde se genera una mística única una cultura organizacional única todo eso es responsabilidad de este nuevo tipo de liderazgo no es el liderazgo de mi abuelo no es el liderazgo de mi padre es el nuevo liderazgo de estas generaciones en donde todo tiene que ser consensado y compartido para pasar no sé si te recuerdas en el pasado se decía hay que tener gente que no tenga resistencia al cambio digo no 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 hay que tener gente que sea promotora del cambio que le guste vivir en el cambio y que adicionalmente le guste controlar lo que ya se cambió te voy a dar un ejemplo aquí muy claro parte del éxito que tiene Grupo Orlegui en mi punto de vista ahí sí ya no como consejo consultivo sino como consejo de administración lo que puedo ver es Alejandro Rarabori es un gran promotor del caos de la innovación del emprendimiento pero tiene un equipo que va detrás de él organizando el caos que va generando y cuando hablo de caos es un caos positivo sería un caos muy negativo si no tienes esta otra parte de la ecuación que es vamos organizando lo que se va generando y tienes que ir al mismo ritmo este tipo de sistemas operativos si requieren de estos personajes o de estos líderes que están viendo que viene hacia adelante que empujan a la organización hacia adelante porque si tenemos puros controladores pues está muy bien está todo perfecto todo se va a quedar como está hoy pero te vas a quedar parado y va a haber alguien que te va a rebasar tener estas mezclas en los sistemas operativos también son muy importantes por eso también estos consejos consultivos son claves o sea normalmente el director general es quien tiene que tener su consejo consultivo que también le ayude a generar estas disrupciones o equipos adentro de su organización que sean capaces de generar este caos si es que es un director menos menos arriesgado menos empresarial o sea menos proactivo en esta parte de ir adelante que ese es mi caso yo soy más controlador yo soy un poquito más de que me gusta mantener el o sea que las cosas que las aguas estén más tranquilas si están tranquilas me siento tranquilo hay quien si las aguas están tranquilas avienta un balde de agua para que el agua se revuelva y esa era la tercera la tercera ah pero dice la tercera y la cuarta es planear la sucesión en los tres sistemas porque cuando tú planeas la sucesión nada más en el operativo al final de cuentas no vas a tener en el sistema empresarial consejeros que sean buenos consejeros y responsables consejeros y en el sistema patrimonial no vas a tener un futuro accionistas que vean que la empresa que están recibiendo que están heredando de sus padres no es propiamente ya de ellos sino que ellos tienen la responsabilidad de entregarla a la siguiente generación de una mejor manera de como la recibieron y que no solamente es una vaca lechera que ahora hay que exprimirla y sacarle la leche sino que la responsabilidad que tienen al heredar una empresa es que aunque ellos tengan las acciones la empresa es de todos la empresa es de los trabajadores de los colaboradores del gobierno hace poco cuando era Arturo Herrera el secretario de Hacienda vino a Guadalajara y en la plática le dijo oye Arturo lo único que les pido es que vean a las empresas como sus socios por ejemplo Grupo Urrea que tiene tantos socios no hay ningún accionista que tenga más acciones que ustedes ustedes llevan el 40% de las utilidades nadie más se las lleva entonces cuiden las empresas desgraciadamente no hizo caso ya también lo quitaron pero los gobiernos deberían de ver a las empresas como son nuestras aunque no sean para estatales y no hayan sido estatizadas todas las empresas generamos más utilidades muchas veces para los para los gobiernos que lo que lo generamos para los propios accionistas pero fue dime algo o sea hablas de comités de consejos de directores ¿cuándo una empresa debe de pensar en la institucionalización? porque suena como que es para las empresas gigantescas y sobre todo hablando de empresas familiares cuando ya hay tres familias involucradas y entonces hay que poner orden pero en ese entonces pues ya implica ponerte de acuerdo con tres familias que no va a ser lo más fácil ¿cómo pensar de cuándo es el momento adecuado para hablar de institucionalización? el día uno es más te diría el día menos uno te voy a dar un ejemplo si un amigo me invita a una empresa lo primero que le digo es oye vamos a irnos las reglas ¿no? las reglas de ¿quiénes vamos a invertir? ¿cómo me puedo salir? ¿qué reglas de dividendos va a haber? ¿quién puede trabajar en la empresa? las más sencillas pero vámonos poniendo los sueldos ¿cómo se van a fijar? esas reglitas que son las que luego generan graves problemas entre los socios supongamos que tú y yo nos asociamos porque yo veo que tú eres muy buen vendedor y yo soy buen administrador y nos quedemos bien y nos vamos a asociar pero tu hijo o tus hijos y mis hijos les va a caer una empresa en la que primero no se escogieron en la que quizás todos quieren ser vendedores o todos quieren ser el director general o todos quieren ser los administradores entonces cuando ya sucede eso primero tenemos que resolver ese problema vamos a afectar a alguien cuando resolvamos ese problema y luego vamos a decir oye pues yo creo que ya es momento de entrar a la institucionalización esa es una fórmula que a mí se me hace que es la que casi siempre se hace pero se me hace que es la peor para mí la mejor es vamos poniendo todas las reglas que hoy creamos que debamos de poner el día menos uno y cada día vamos sumándole más reglas hasta que podamos tener todos estos tres sistemas con toda esta institucionalización entonces si tenemos dos personas ya podemos poner reglas entonces la institucionalización debe de nacer antes de nacer la misma empresa para asegurar que es lo más importante de hacer empresa otra vez si somos tuyos socios es que nuestra amistad por la cual nos estamos uniendo permanezca en el tiempo y creo que lo más triste que puede haber en cualquier empresa es que al final los sueños de los socios terminen en el pleito de los socios ¿qué piensas de eso? ¿cómo hacemos? yo he oído muchísimo que dicen es bueno hacerte amigo de tu socio pero no socio de tu amigo totalmente acuerdo o sea un compadre me invita a hacer una casa entonces a construir una casa en un terreno que él tiene privilegiado le digo va ¿qué vamos a hacer? para que la casa no sea más importante que tú y yo y que tu familia y mi familia pues pusimos toda una serie de reglas en el fideicomiso para asegurar que la casa no sea más importante que nosotros y que nuestras familias ¿cómo qué? dame un par de ejemplos de las reglas que pusieron si ya no si hay algún problema la casa se vende si uno lo quiere comprar al otro está la regla de yo te pongo una oferta tienes tantos días para contestarla si la contestas yo tengo tantos días para contestarla todo ese tipo las esposas no se meten a la arquitectura ni a los diseños de interior les entregamos las llaves de la casa porque ahí vienen los detallitos de las que me acuerdo son esas que son sencillitas pero no es lo mismo que entrar de gorra si 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 le entramos y va y luego oye pues yo quiero poner este cuadro ella lo quiere quitar y no le gusta a tu esposa y no le gusta a la mía y tal entonces yo digo ¿qué reglas? las que sean las que tú pienses en su momento pero ponlas porque es igual insisto a jugar cartas y durante el proceso darte cuenta de que hoy no nos pusimos de acuerdo en cuánto valían las fichas y al rato el peleadero y todos se levantan de la mesa etcétera ¿cuánto nos ha pasado en la juventud ese tipo de cosas hasta jugando fútbol o básquet o lo que sea fue y has mencionado un par de veces en la conversación este tema de comprar o vender tus acciones dentro de una compañía y ahorita mencionabas que bueno te hago una oferta y tú tienes tantos días para responderla ¿cuáles serían una o dos maneras en las que la gente podría establecer estos estas maneras de preciar las acciones para una transacción ya sea de entrada o de salida de cualquiera de los socios? si en una empresa en marcha normal y cuando digo normal es que es una empresa que no se ha exprimido su capital o sea que no se ha descapitalizado etcétera el valor de capital puede ser una referencia ahora no puede ser la única pues el valor de capital y en un promedio con el EBITDA y eso depende de la EBITDA de cuántos de qué tipo de industria estás y cuál es el múltiplo de esa industria normalmente que si siete veces EBITDA diez veces EBITDA y puedes hacer una suma y una división para hacer un promedio entre el EBITDA y el capital ¿qué ventaja te da eso? que si te vas solamente con el EBITDA o solamente el capital pues que en el año bueno premias de más con el EBITDA y en el año malo castigas de más con el EBITDA ¿no? al que va a vender y el que va a comprar a lo mejor está comprando muy caro cuando el EBITDA está bien o muy barato cuando el EBITDA está mal el capital nos ayuda un poquito a poder promediar y que sea más justo para el comprador y el vendedor ahora pero luego hay otros que que su principal valor es el bien raíz y por lo tanto no tiene que ver con ni siquiera con la capitalización porque en el balance se depreció el bien raíz y en la realidad quizás pasó en no sé en un edificio en Nueva York de un banco y al final cuentas costaba valor uno en el libro en un dólar del libro del banco y el edificio estaba en medio Manhattan ni valía miles de millones entonces también en ese tipo de empresas que tienen ese tipo de activos el evaluar los activos el tener una fórmula para o contratar evaluadores externos a que evalúen el valor de los activos también puede ayudar a compensar un poco este tipo de fórmulas entonces todo depende de en qué tipo de negocio estás lo único que sí es bien importante fijarlo con antelación yo creo que las negociaciones de compra-venta pueden ser muy desgastantes si llegamos si no llegamos con un precio o una fórmula del precio fijado con antelación entonces es una fórmula más que el proceso en el que se hace digamos la oferta porque también he oído de estas situaciones en las que uno pone un número y el otro dice si a ese número compra o vende sí esa fórmula la usaron tanto mi abuelo Raúl Urrea para comprar a la familia política lo que en su momento era Válvulas Carroll que luego se convirtió en Válvulas Urrea o NIP que luego Válvulas Urrea y también lo usó mi abuelo Francisco Martín para vender sus acciones de una persona Sánchez y Martín que es la del jabón lirio bueno en ese caso tanto las dos familias que vendieron las dos quedaron inconformes entonces yo es la última que propongo o sea sé que puede funcionar oye sobrecerrado y el que sea el más alto es el que al precio que tienes que comprar pero en mi experiencia familiar yo no lo viví fueron los años sesentas por ahí al día de hoy todavía resentimientos porque no quedaron conformes porque no me quedo ni siquiera meter a un tema tan delicado de preguntarle a los dos lados yo solamente tengo el punto de vista de mis dos familias no de quien compró ni de quien vendió pero lo que sí me queda claro al tener un abuelo que compró y un abuelo que vendió si uno esas versiones es sencillo simple y sencillamente porque el tiempo pasa y si el que compró le fue mejor entonces el que vendió queda resentido es decir si si tú y yo somos hermanos y nos dejan una casa en común y luego yo decido comprártela y tú me la vendes y después a un edificio posiblemente tus hijos puedan decir mira ese edificio era nuestro y mi tío se lo quedó ¿no? ahora si esa casa luego la tengo que rematar y vender porque valió menos esa colonia se echó a perder etcétera posiblemente mis hijos sean los que digan no ahí en esa casa el oso se fregó a foy o sea mi tío oso se fregó a foy o sea tú depende cómo te va en el futuro es el victorioso por decirlo así o el beneficiado es el que al que le pueden tirar un poquito más piedras ¿no? hay un ejemplo de un laboratorio en Barcelona que le dejan el laboratorio a los hombres y las tierras de la costa de la que es la costa Brava en Barcelona a las mujeres ¿no? entonces cuando abren el testamento y ven ven ese resultado las hijas pues quedan muy a disgusto por haber quedado fuera de los laboratorios ahora pasa el tiempo esa zona se convierte en una soria de un valor inmobiliario impersonante hacen hoteles ahí son multimillonarias las hijas y el laboratorio se quedó chiquito y además eran cuatro hermanos pues decidieron que nadie podía seguir trabajando ahí lo maneja un director externo y reciben dividendos de un laboratorio más o menos ¿no? entonces quien primero era el beneficiado después resultó ser el más castigado entonces cuando tú heredas algo tanto cuando lo vas a dar como cuando lo vas a recibir lo que debes de saber es que a partir de ese momento tú ya eres responsable de lo que suceda en el futuro y que el paquete que te dieron de herencia pues trató de hacerlo lo más justo en su momento y me desvíe con eso con el tema del precio porque normalmente quien vende no tiene a lo mejor tanta tanto sentimiento porque pues él decidió vender o decidió comprar pero quien heredas y a quien le pasan las historias de generación en generación si se empiezan a desvirtuar de una forma muy importante entonces ¿qué sucede si tenemos el precio o la fórmula del precio con antelación? es que muchas de estas historias se pueden mitigar oye el precio se fijó cuando nadie quería comprar ni vender entonces nadie se fregó a nadie has dicho que los testamentos te parecen una pésima manera de transferir ownership de ya sea una empresa o bienes ¿cuál sería una buena manera? sí es que yo creo que hay diferentes tipos de bienes y diferentes tipos de vehículos para ayudar a cada bien entonces la historia nos ha enseñado que el usar un único vehículo que es el testamento para todo tipo de bienes es un pésimo instrumento y peor aún como están nuestras leyes en México nuestros juzgados en México si tú pones todos ahí inclusive las acciones de la empresa lo que puede suceder es que si caes en un estado donde el juzgado de lo civil es corrupto pues te van a detener ese proceso sucesorio te lo pueden detener años te pueden estar pidiendo o extorsionando hasta que tengas que caer en su juego entonces para mí lo mejor es a ver si tengo efectivo el mejor vehículo es tener cuentas en copropiedad con cada uno de los que van a heredar hijos o no y ya tienes el monto específico entonces en el momento en el que tú falleces cada uno de los hijos tiene la copropiedad de esa cuenta y puede retirar ese dinero al día siguiente o el mismo día tienes esa instrucción clara con cada uno de ellos hubo quien me dijo oye pero el problema de eso es que un hijo hoy se me puede adelantar y vaciarme esa cuenta que tengo en copropiedad con él dice sí pero entonces tú debes saber a qué hijos y a qué hijos no pero otra si alguien te lo hace pues al día siguiente modificas todo lo demás que va a ser heredado te salió ratero tu hijo eso al final es un robo tiene que dar en el entendido de que oye estamos haciendo esto para facilitarte el que recibas el dinero cuando yo fallezca no antes obviamente esto se recomienda si tienes puros hijos de bien si hay un nivel de confianza alta con tus hijos luego el tema de las propiedades pues hay muchísimas formas los fideicomisos en donde pones inclusive ya en las escrituras puedes escriturar cada propiedad ya diciendo quién es el beneficiario de ese terreno y las empresas obviamente las acciones sobre todo si pasas a más generaciones como nosotros que ya vamos a pasar a la quinta una de las mejores formas de mantener el control y de heredar de forma muy sencilla es a través de estos fideicomisos de control y protección de las acciones pone las acciones ahí deja las instrucciones de cómo al fallecer el presidente cómo van a pasar y en qué porcentajes a tus hijos imposible puede ser hasta tus nietos tiene la ventaja de que si alguien quiere vender dentro del fideicomiso se venden las acciones a los mismos fideicomisarios es decir después pasa el derecho al tanto del resto de las familias a nosotros qué ventaja nos dio esto que si somos seis ramas familiares siempre habrá seis representantes de los accionistas en la asamblea de accionistas no se va a 19 o a 40 o a 80 con cada paso generacional eso hace que nuestra asamblea siempre sea una asamblea gobernable manejable con seis representantes de cada de cada fideicomiso de cada rama familiar la otra ventaja es que proteges a alguien que quisiera usar esas acciones para garantizarla o garantizar otro crédito o darlas en hipoteca para otro crédito porque ahí final de cuentas es muy complicado que alguien te dé un préstamo con una garantía de unos derechos fideusuarios que además comparten con otros familiares entonces ahí estás protegiendo también que alguien que no tenga quizá mentalidad empresarial digamos alguien que heredó y que tiene un esposo o una esposa o un hijo que quiere dinero para hacer un emprendimiento y no tenga la fuerza de decirle no aquí es no es que le quieras decir sí o no es oye no se puede o sea yo no puedo hacerlo yo no tengo acciones tengo derechos de un fideicomiso ahorita hablabas de revisitar la regla ya tienes las cuentas para tus hijos y si uno te sale ladrón bueno pues entonces tapas el pozo ya que se cayó un niño como dicen y eso es algo que también mencionas mucho cuando hablas del protocolo familiar y el protocolo familiar parece que es algo que no mucha gente hace se enfocan como tú dices en el sistema empresarial y en el operativo pero el familiar no que es un protocolo familiar y cómo podemos pensar o pueden pensar las personas que tienen tal vez una sucesión próxima en crear uno si yo creo que el protocolo si le quitamos ese nombre que a lo mejor lo hace ver complicado y que requiere de un asesor externo y si le quitamos ese nombre yo lo llamaría acuerdos familiares y es bien sencillo es poner un ojo en blanco y decir oye en qué estamos de acuerdo hoy y en qué me gustaría que estuvimos de acuerdo a futuro y cuando entra la siguiente generación cuáles van a ser los acuerdos que me gustaría que tuviéramos y con eso empiezas a crearlo en nuestro caso sí fue lo creamos solos y solamente lo revisábamos con nuestro abogado corporativo el que estuviéramos cumpliendo con las redes las leyes de sociedades mercantiles y además él nos ponía el ojo clínico de oye esto no va a caer bien esto no va a gustar y una vez que lo tuvimos yo me lo eché cuatro días el primer borrador luego con mis primos tuvimos dos días más de full time revisando todo a ver qué quieres decir con esto oye aquí no se entiende oye te faltó ponerle esto otro y una vez que ya estuvo lo pasamos al resto la familia y en cuatro meses lo teníamos firmado todo el protocolo que tenía que ver con desde la historia es bien importante dejar clara cuál es la verdadera historia de la compañía porque luego hay héroes anónimo la historia es que fíjate tú llegas y dices no es que mi papá fue el que lo hizo y luego llega el otro y dice no mi papá fue el que lo hizo y el a ver estamos poniéndonos todos círmele cuál es la historia real o sea quiénes son los héroes de esta historia qué aportó cada quien desde ahí evitamos problemas futuros de que es que mi tío no hizo nada yo era el presidente o era el director porque mi papá había sido el único quien hizo qué y en la etapa de cada quien qué se construyó qué aportó cada generación qué ha aportado cuando tienes eso claro partes aparte es un muy padre ejercicio para ponernos de acuerdo o sea si nos ponemos de acuerdo en la historia ya lo demás nos va a ayudar a ponernos de acuerdo el siguiente es nuestra nuestra sociedad o sea cómo queremos la sociedad normalmente nace un poco caótico empieza una empresa y luego hay otra rama familiar y luego empieza otra digo hay una idea de negocio y invitamos a otros socios y al rato tenemos una maraña de miles de socios por todos lados ese tipo de 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 empresas son muy complicadas de institucionalizar en su propiedad porque vas a tener muchos tipos de socios y muchos tipos de participaciones accionarias y si todas son una red entrelazada vamos a generar una cantidad de conflictos de interés tremenda porque si yo tengo el 20% de una empresa y el 30% de otra que tienen relaciones y yo puedo decidir dónde dejar la utilidad lo más lógico es que yo quiera dejar la utilidad en la donde tengo el 30% y no la del 20% entonces nos metimos a todo un proceso de hacer una sola holding que tuviera el 100% de las acciones del resto de todas las empresas de las dos divisiones y luego las empresas que hay dentro de cada división y esto lo que nos facilita es que tenemos una sola asamblea de accionistas una sola acción y un solo precio de la acción entonces si alguien quiere vender lo único que necesita hacer es decir quiero vender ya sabe a qué precio se le va a comprar ya sabe va a haber una sola transacción y se acabó entonces limpiar toda esta estructura societaria hacerla lo más simple posible lo más sencillo y con reglas claras es también un paso fundamental el siguiente paso es ponerte de acuerdo en todo el tema de la propiedad y la empresa ahí es quiénes pueden entrar perdón la familia y la empresa quiénes pueden entrar qué tipo de sueldos vamos a pagar cuando nosotros entramos y sobre todo cuando tomamos la dirección general fue oye pero como el momento vas a ser nuevo director general pero como el momento de la empresa está muy complicado y lo que tenemos que hacer es bajar gastos pues no te podemos pagar como director general entonces vas a seguir ganando lo mismo con poquito más y así nos echamos como 10 años y hasta que un día llegamos al instauramos el consejo del comité de remuneraciones y llegamos y nos oigan creo o creemos que ya es justo que se nos pague lo de mercado oye pues qué es de mercado hay cuatro cuartiles en la política que debemos de tener para los puestos clave de la compañía y el director general es uno de ellos estar en el tercer cuartil o sea no ser los que más pagamos pero no estar arriba de la media siempre entonces una vez que se acordó eso cada dos años se hace un sistema de se hace una evaluación con Mercer y todas las compañías de desarrollo humano que te dan las comparativas y adicionalmente hicimos una tabla que esta tabla lo que nos genera es basado en rentabilidad crecimiento y generación débita nos genera un puntaje y nos da un incremento entonces se compara el valor del mercado con lo que nosotros logramos y en años pares se usa un sistema en años nones se usa el otro y eso nos ha ido marcando nuestro nivel de sueldo que ya es un nivel de sueldo muy justo pero también viene la salida oye si yo me quiero salir de la empresa cómo me puedo salir yo como familiar como familiar no tienes derecho a una indemnización por ley ni ir a la punta de conciliación a demandar y todo lo que ahora se usa mucho entonces de entrada si voy a entrar díganme cómo voy a salir pues hay tres formas si no doy los resultados cuál es mi paquete de liquidación para ayudar a saber si me van a correr cuál cómo me van a correr si me van a dar la ley o menos o más si si yo voy a renunciar qué me corresponde con un paquete de de renuncia qué golden parachutengo y si voy a llegar a mi etapa de de jubilación cuál es mi paquete de retiro y también se hicieron estudios en los tres y se se fijó esos tres puntos todo esto fue clave en estas relaciones de la familia con la empresa dejarlas muy en claro familiares políticos pueden entrar o no pueden entrar eh principios de no compatibilidad de no competencia yo no puedo estar en un consejo ni recibir un un ingreso de una empresa que esté o que compita o que esté en la industria y así ese todo ese tipo de relaciones de de todos los familiares con la empresa hay la peor o yo diría la mejor ningún colaborador ni ningún accionista ni familiar puede ser cliente o proveedor de la empresa y ese fue un proceso que como ya lo había había muchísimo de esto había más de 100 casos empezar a limpiar todos nos llevó cerca de 10 años de limpieza entonces si tú me dices oye si esto esa regla lo hubieran puesto hace 10 años que te hubieras ahorrado pues muchísima lata porque fueron 10 años de inclusive mi director de comercialización que tenía una distribuidora que era de las más importantes distribuidores nuestros se le planteó oye o vendes tus acciones ahí o ya no te podemos ya no le podemos vender a tu empresa o ya no puedes trabajar aquí ahora dime algo dices que como parte de ya no sé si es del sistema operativo o incluso hasta del protocolo familiar hablas de de tener la puerta de entrada chica y la salida grande y esto no sé si es el el fire digo higher slow fire fast si eso es eso queda exactamente en esta parte del protocolo de las relaciones empresa y la familia pero aplica para todos los demás o sea si tú me preguntas cuáles son tengo muchos errores no uno que llega así o y que nunca se equivoca y es por el contrario es más mi tío Oscar cuando nos dieron las direcciones generales lo que nos dijo es oigan se van a equivocar muchas veces lo único que se tienen que asegurar es que acierten más de los que se equivocan y otro otro cuate me dijo a mí oye que fue de hecho el mismo director que era el director de finanzas que luego se pasó director de comercialización ese día me dijo a mí oye lo único que te voy a pedir es que cuando te equivoques lo reconozcas y se me quedaron muy grabadas ambas porque prácticamente no te están diciendo que no te equivoques sino cómo tienes que sobreponerte a las equivocaciones pero bueno esas contrataciones lo que más me arrepiento de estos errores es en haber contratado rápido y sobre todo en haber despedido lento entonces tengo un dicho también que uso mucho que es necesitamos tener sistemas que hagan que los que queremos que se queden se quieran quedar que los que queremos que sean promovidos sean promovidos y que los que queremos que se vayan se quieran ir y aplica para familiares y aplica para colaboradores entonces en este punto del protocolo debe quedar muy claro quiénes pueden entrar y luego cumplirlo el peor error de los protocolos es hacerlos y no ejecutarlos no vivirlos y ejecutarlos hubo una familia que se me acercó y me dijeron oye pusimos reglas de entrada muy altas ya la cumplió uno de los jóvenes pero estamos a media pandemia la empresa no está como para tener otro director no tenemos ningún director que queramos sustituir y el muchacho ya se presentó y su papá decía oigan ya está listo ¿qué hacemos? le dije pues mira tienen que contratarlo y pusieron como él iba a ser alguien que ya estuviera un puesto de director afuera inglés maestría etcétera tenía que entrar de director pues abran una nueva dirección páguenle como un director y cambien el protocolo hacia a lo mejor siempre y cuando la compañía esté dispuesta o tenga la capacidad de aceptarlo o haya un puesto director etcétera ajusten su protocolo pero cumplan la regla que le pusieron hacia atrás entonces por eso es bien importante que estas reglas estén desde antes también muchos de los problemas que veo entre hermanos es híjole mi hermano ya metió a sus hijos y ni me avisó y lo está poniendo por toda la compañía y le está pagando tanto y ya le dio coche muchos de estos problemas cuando me preguntas ¿cuándo hay crisis nacionalizarlo? tú imagínate que hubiera sido mejor oye vamos poniendo la regla de cuando entran nuestros hijos ¿no? o ya que entró el hijo y ahora sí vamos poniendo la regla híjole esa regla le va a afectar al hijo y lo más seguro es que genera un problema entre los padres los dos casos que te comenté de mis dos abuelos sus socios y ellos no tenían problemas los empezaron a tener cuando entran los hijos ahora sí hablemos un poco de sucesiones entonces porque dices que solo el 7% de las empresas pasan exitosamente de la primera a la segunda generación ¿por qué es eso? porque en estos protocolos no está clara esta parte de quién puede entrar y quién puede salir no está claro cómo se les va a remunerar entonces no está claro por ejemplo en nuestro caso con 20 años de antelación dijimos la quinta generación ya no va a entrar al sistema operativo lo tenemos que entrenar para el sistema empresarial y el sistema propietario entonces si tú te quedas en esto de que ya tomamos esta regla y no hago nada más ¿qué va a suceder? que el tiempo te va a ganar y el día de los 20 años si llegue un director externo tu sistema empresarial no va a estar lo suficientemente fuerte como para controlar a ese director externo a la familia si tú preparas estos comités operativos y estratégicos y de control desde el sistema empresarial y generaste esta sucesión de gentes de la familia y lo más seguro es que te vaya mejor que si no lo hubieras hecho ¿no? lo mismo sucede en la sucesión operativa si hubiéramos decidido que un miembro de la familia si iba a entrar ahí puedes poner reglas como oye y no puede haber ni un otro miembro de la familia que le reporte directo a un familiar ya te quitas un pequeño problema si no tienes reglas ¿qué va a pasar? que a lo mejor hay un solo puesto director general y hay cinco personas que quieren de la familia ese puesto yo te aseguro que eso va a generar problemas ahora quizás oye vamos a dejar entrar al que sea pero un día va a haber un solo director general familiar y lo va a seleccionar un comité de selección del CEO externo ah perfecto entonces no hay ninguna receta única lo que si hay es ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en el futuro para la sucesión? esa es la clave para mí y hablas de que la sucesión no es un momento sino un proceso ¿qué quieres decir con eso? si se asemeja más al piloto y al copiloto que le va cediendo el control que el coche que uno se tiene que bajar ir al otro asiento y ya tiene el volante y el freno lo tiene uno solo si lo haces así es mucho más complicado de que aprendamos o sea yo no recordando mi historia yo de 24 años sin mi papá en la estrategia o sea juntos o piloto y piloto poco a poco cediendo al mando este ni de broma hubiera sacado o sea se me hubiera empinado todavía más la empresa entonces ese proceso este que en este caso fue de esa forma fue bien importante en el caso de otra empresa en la que estoy en su consejo de administración fue un proceso muy interesante porque eran principalmente dos jóvenes los que iban ascendiendo en la compañía uno hijo del CEO actual y el otro sobrino y luego se contrata a una consultora externa se selecciona entre los dos una cosa que me gustó que aprendí de ese proceso es que la última entrevista la pregunta fue si tú no eres el seleccionado qué harías y uno contestó no yo renuncio y el otro contestó yo voy con mi primo y me pongo sus órdenes para ver cómo le puedo ayudar entonces obviamente quedó el que dijo cómo yo le ayudaría a mi primo o sea le preguntaría si soy de ayuda y en qué le puedo ayudar y a partir de ahí se generó un proceso de cinco años en donde fue agarrando área por área hasta tener el control de todas las áreas operativas entonces no hay una sola fórmula de hacer esta sucesión pero si compartimos esa silla durante un tiempo bien definida estrategia operación o áreas quién te encarga de unas áreas y quién de las otras o juntos tomamos las decisiones más importantes etcétera si no hay ese engranaje el riesgo de que la sucesión no salga mal y que la siguiente generación quiebre la empresa es mayor este piloto copiloto es importante para ir sumando lo que es las canas y las ganas uno trae la experiencia y el otro trae el empuje otra es quizás es el cerebro y el estómago tenerlo al mismo tiempo aunque sean en dos personas diferentes en el libro hablas de que hay ciertos momentos ya en términos de vida tanto del sucesor como de la persona que está saliendo el sucedido si es una palabra que existe que facilitan esta transición y que tú lo ves como en tres diferentes cruces en una matriz háblame un poco de eso sí es como el es un estudio de Harvard de hecho en donde preguntan qué nivel de aprendizaje nivel de productividad de felicidad y no me acuerdo cuál era el otro de trabajar juntos padres e hijos y les preguntan eso dependiendo de las edades entonces en las edades tempranas digamos entre los 18 y 24 años del joven más o menos 40 a 50 años del padre es una edad muy complicada porque el joven obviamente quiere ya brillar por sí solo quiere esa libertad y esa independencia que inclusive ya en su casa ya la tiene como platicamos al principio de esta charla de mis hijos ya son más libres de decidir ya no es lávate los dientes vete a dormir ya cada uno decide qué va a hacer con su vida pero llega a la empresa y el padre lo quiere disciplinar y educar en la empresa y aparte que dé el ejemplo y ahí pongo mucho el ejemplo de que bueno el papá puede estar en una reunión y lo que está más pendiente es si el hijo está viendo el celular o no que el resto de la reunión entonces ahí se genera un choque que no es la etapa más productiva ni la más feliz ni donde más aprendemos a trabajar juntos luego viene la siguiente etapa que sí es la más productiva que es entre los 25 y 40 años de los jóvenes y entre los 55 y 60 años de 50 y 60 años del mayor en donde sí se suman estas canas y las ganas en donde trabajar juntos genera la sinergia porque cada uno está aportando lo mejor de cada quien ya aceptamos el liderazgo de uno ya aceptamos que la otra persona tiene capacidades para lograr cosas entonces padre e hijo hacen una mancuerna que genera no uno más uno se genera uno más uno ya no es dos ya es tres ya es cinco y esa edad es el sweet spot para poder hacer las transiciones y las sucesiones cuando nos pasamos a la última etapa que es ya los hijos de 60 y algo de años y los padres de 80 y tantos y hasta ahí seguimos yendo los adultos mayores a las juntas operativas aunque ya nombramos CEO a nuestro hijo pero estamos nuestro hijo de 50 años en la junta con el padre de 80 en la junta operativa de los lunes tomando las decisiones operativas bueno dime qué tipo de liderazgo puede ejercer ese hijo con esas presencias de esos padres que normalmente son los fundadores las primeras generaciones que son el sol de la compañía es muy difícil trabajar juntos y empieza una lucha de egos empieza una una baja en la productividad porque obviamente ya la energía y la capacidad mental del mayor ya no es la misma y el joven pues tengo una experiencia de un amigo que dijo el papá les quiere ya soltar la rienda de la empresa le dice papá tú lo has hecho muy bien síguele el papá ya de 80 años o sea ya el joven no aprendió a tener todas estas responsabilidades de joven obviamente de grande dice yo tampoco ya la quiero ya no tengo esa necesidad entonces hacerlo en los momentos justos las transiciones generacionales es un factor de probabilidad de éxito o de probabilidad de fracaso hay que hacerlas a tiempo y esa es una muy buena ventana de tiempo tenemos conocidos que que están viviendo estos momentos en los que tal vez la generación nueva es la que trae la conversación a la mesa y en tu caso fue prácticamente tu papá quien lo puso en la mesa ¿no? ¿quién debe de empujar esta conversación y cómo le sugerirías a alguien empezar la conversación? porque no debe de ser fácil sobre todo cuando son los los jóvenes los que quieren empezar a ganar responsabilidad pues está esta percepción de oye ya me quieres hacer un lado ¿no? Sí no es fácil y es es un tema sutil yo recomiendo también así como decíamos las sillas de la familia del consejo digo del trabajo consejo y asamblea también la familia la propiedad y el trabajo tienen sus sillas distintas y hay que salirse del trabajo y hay que salirse de la familia y hay que agarrar un terreno neutral para cuando le planteamos a nuestros padres o a nuestros hijos temas que tienen que ver con con estas sucesiones porque no es nada sencillo verlo adentro de la familia sentados en la casa decirle ya dame mi espacio ya déjame a mí el control de la empresa es decirle al padre no decirle al ejecutivo ¿no? y lo que propongo en el libro es que si tú ves los tres sistemas es mucho más sencillo decirle al padre oye tú te encargas de estos dos sistemas que además tienen todo esto por trabajar y déjame el operativo que además tú vas a marcar la estrategia y te vas a quedar con los comités estratégicos que es lo que más te divierte además pero te voy a quitar toda esta chamba operativa que es una lata y que cada que vamos teniendo más edad nos da más flojera que es por ejemplo una súper lección es la gente clave tiene que ser palomeada o sea tiene que presentar no hacer una entrevista de tú que has hecho y dame tus logros no, no tiene que ser una presentación de qué haría yo si tuviera tal puesto al director general porque lo más importante es a quién a quién jalas a tu compañía ¿no? entonces ese tiempo es un tiempo que cada vez te da más flojera invertirlo ¿no? la retroalimentación es uno a uno todo esto de contratar despedir es al principio es muy motivante a la larga es cansado y como eso hay muchas chambas que el operativo poco a poco se va cansando y las vas dejando de hacer y las vas delegando hay que dejar de hacer todo eso dejársela a la siguiente generación y tú pasarte a esta otra a estos dos sistemas que tienen mucho más de estrategia que son mucho más divertidos pero hay que enseñárselas y es muy difícil también enseñárselos en el escritorio del papá donde su puesto es del jerarca o sea hay que sacarlo de esos puestos de jerarca familiar o de jerarca empresarial y llevártelo a un lugar en donde sea neutral y en donde podamos discutir qué es lo mejor para él como persona qué es lo mejor para la empresa y qué es lo mejor para ti como persona creo que este modelo que estás hablando de los tres sistemas en el que ya no es el de propiedad sino el familiar el que entra en juego es mucho más o bueno es muy útil para empresas todavía mucho más chicas yo te voy a hablar de una de mis empresas yo recientemente traje al equipo a mi esposa algo que nunca pensé que haría ahora lo hago los resultados en la parte operativa están increíbles pero a veces cuesta trabajo cambiar esa cachucha de familiar a operativo cómo cómo lo has manejado tú y qué me recomendarías más no le qué le recomendarías a la gente qué me recomendarías a mí de cómo trabajar con un familiar tengo poca experiencia en la parte de familiar de trabajar con la esposa este y de con hijos pero creo que se puede extrapolar a cualquier familiar ¿no? sí y de con hijos también no tengo la experiencia por la regla de que mis hijos no pueden entrar a trabajar con nosotros cosa que que estoy aprendiendo y me cuesta mucho trabajo pensar cómo los voy a apoyar desde desde afuera todavía no se da el momento pero va a llegar cuando termine la universidad etc pero sí lo que tuve con mi padre es un gran aprendizaje que tuve de él es que cuando me dijo oye tú la operación a partir de ese momento él no se volvió a meter ni a dar ninguna instrucción a ninguna de mis gentes o sea me dio 100% de responsabilidad y 100% de autoridad y ese sería el único consejo y en el manejo de momentos llegas a tu casa y cómo cómo dejas la oficina en la oficina es tuve que tener una plática con mi padre de oye si quieres hablar conmigo alguien de la empresa porque yo recordar que cuando yo tomo la dirección general yo no estaba casado entonces yo lo veía en la mañana en la empresa que es la otra no podíamos estábamos en el mismo escritorio entonces llegaba la gente y cómo convivíamos con las decisiones que llegaba el director y estábamos los dos sentados en el mismo escritorio y la disciplina de mi papá empezó desde no me digas a mí que te conteste Alfonso hoy lo veo también fíjate en un ejemplo en el consejo de administración de Orlegui están Ricardo Salinas y Benjamín Salinas y se lo dije a Ricardo le dije cada que tú volteas y le dices a Benjamín tú qué opinas yo me siento reflejado en lo que mi papá me hacía ¿por qué? porque es esa te doy la autoridad y te doy la responsabilidad ahora después cómo platicamos si estoy de acuerdo o no entonces primero lo hacíamos en la casa de mi papá y yo trabajaba en las medienas con él en esa mesa juntos luego en la tarde yo me quedaba solo el día no regresaba y en la noche cuando llegaba a mi casa es como qué pasó y cómo te fue y nos volvíamos a enganchar llegó un momento que le dijo yo no puedo aparte eran pláticas muy complicadas porque era un momento complicado casi como reestructurar cada área quién salía de la compañía o sea en ese entonces tuve que correr como 500 gentes en esos momentos fue muy complicado esos temas y romper con muchas cosas desde la visión de que a dónde vamos a qué empresas queremos ser y empezar éramos 100% nosotros fabricábamos vendíamos lo que fabricábamos hoy nosotros vendemos lo que nuestros clientes necesitan para hacer su trabajo cambiar ese concepto cambiar ese modelo de negocio nos llevó cientos de discusiones cuando fue cuando florecieron cuando pusimos la regla de oye yo ya no puedo seguir con este ritmo de trabajo o sea yo quiero llegar a mi casa y verte a ti ya no quiero llegar a ver a mi jefe y sabes que me está pasando que le digo a mi novia híjole me quiero quedar un poquito más contigo para que mi papá ya esté dormido teníamos una relación tan padre que se está echando a perder yo tenía ganas de verte cada vez me quedan menos ganas de llegar a la casa a verte porque me vas a preguntar el trabajo y aprendimos a no volver a tocar o nos pusimos la regla de no volver a tocar ningún tema de trabajo en la casa entonces yo le agradezco enormemente una que me haya hecho caso en esa otra ese 100% de responsabilidad de autoridad entonces yo a tu esposa lo que haría es no tocar el tema en la casa y cuando estés en la empresa si ella toma decisiones nunca dale decisiones a sus tú a sus darles instrucciones a su gente y todo lo que le quieras ayudar que te guste que no te guste etcétera buscar un lugar en donde se puedan ver para platicar así como muy tres reglas muy sencillas que yo pondría corriste a 500 gentes y seguramente gentes personas seguramente en tu vida has corrido a miles ¿cuáles son los tres tips para correr a alguien de una forma humana y eficiente? el principal tip es cuando ya piensas que se tiene que ir hacerlo cuando tú dilatas la decisión se empieza a generar es como cuando quieres terminar una novia ¿no? o una novia te quiere terminar empiezan los problemas empieza tú le echas ganas a la otra persona hasta el momento en que te empieza la duda entonces una vez que empiezo la duda empieza una cadenita impresionante de separaciones o de choques y de conflictos y hasta peor te voy a platicar una anécdota tengo un director de recursos humanos con el cual tenía una extraordinaria relación pero ya no me estaba cada año era la retroalimentación era de oye es que no estás logrando los objetivos no estás haciendo los cambios en la cultura que buscamos y él me volvía dame la oportunidad mira entonces como tenía tan buena relación un día le dije mira sabes que ya la tercera vez el tercer año que lo mismo pues he tomado la decisión de despedirte entonces te voy a pedir un favor ayúdame y te ayudo tú ayúdame a contratar a tu reemplazo y yo te ayudo a conseguir chamba es más fácil para ti conseguir chamba si tienes chamba que si no y también pues tú eres mi director de cosas humanas a quién le voy a pedir el trabajo de conseguirme un reemplazo y no me quiero quedar un tiempo sin director de cosas humanas obviamente su primera reacción fue oye te agradezco muchísimo que barro o sea me duele mucho pero te lo agradezco y te entiendo un mes después empezamos a tener fricciones un mes después llega a mi oficina llorando y me dice por favor fírmame esta carta era una carta para la embajada de los Estados Unidos en donde me decía que su sueldo era mayor al que tenía y me dice oye me la puedes firmar para sacar mi visa agarro la carta y digo oye pero tú no ganas esto me dice no es que mira no me quieren dar la visa si no gano tanto y tengo que llevar a mi mamá que está muriendo de urgencia llorando entonces dije híjole bueno va se la firmo cuando llega su reemplazo que por cierto lo busqué yo no me lo trajo él un muy buen amigo mío me dijo oye te recomiendo este cuate que ha sido mi mejor empleado que he tenido estoy cerrando la empresa era el que le manejaba el outsourcing a IBM entonces viene él y le digo oye pues tu primera chamba es ahorita despide al que estaba en tu puesto y regresa a mi oficina y me dice oye no quiso firmar dice que tiene una carta en donde te va a demandar por ese sueldo que tú le firmaste en la carta y si no la va a mandar a la embajada de los Estados Unidos a decir que tú que tu compañía y tú mienten le metían a la embajada esa es quizá la historia más este que hiciste más dura de un error mío de caer con el corazón hacer algo o sea hice algo que no debía hacer que sabía que no debía hacer por ayudarlo hice dos cosas mantenerlo más tiempo y la otra y perdí tres años de desarrollo humano importantes ahí y la otra este pues haber metido problemas a la empresa en un posible juicio que se subsolucionó después negociando pero en un posible juicio que iba a ser mucho más caro lo que debía haber sido porque ahí se lo firmé que ganaba mucho más de lo que ganaba entonces ese despedir rápido a mí es fundamental o sea muchas veces una vez que ya se te cayó esa persona en confianza en que no te está dando los resultados etcétera es un grave error seguirle buscando la oportunidad si realmente ya se va a ir desgastando tu relación y te pueden pasar muchas cosas y contratar lento híjole yo ya tan lento contrato que mis seis directores de ahorita son de mis fuerzas básicas es decir ya no digo a ver yo quiero gente que tenga una este yo la seguridad de que da resultados así como mi papá me seleccionó ¿por qué me seleccionó? porque le di resultados en tres empresas en algunos puestos que tuve internamente en la empresa también pero yo creo que si yo no hubiera transformado creado una y transformado las otras dos no me hubiera dado la oportunidad a esa edad entonces yo ya le doy la oportunidad a jóvenes de 30 años no de 24 pero de 30 a ser directores cuando me demuestran que son capaces de dar resultados y que viven los valores de la empresa y los defienden ¿qué diferencia hay entre ese a un cuate que llega con un currículum con una llamada por teléfono de oye ¿me lo recomiendas? pues sí te lo recomiendo una carta de recomendación una entrevista una presentación o sea el riesgo de que esa persona me dé resultados así le meta tres meses de entrevistas es mucho mayor a que me a que me falle a una persona que yo la he creado aquí adentro ¿no? y lo mismo nos pasa en el fútbol al final de cuentas todo se asemeja ¿no? es mucho mejor tener gente tuya que tú has hecho a jugarte los volados contratando gente externa no digo que no se tenga que hacer y que no lo vaya a volver a hacer si no tengo el talento interno para eso pues no lo voy a hacer pero sí prefiero hoy mil veces mi propia gente o sea tan lenta esa esa contratación que jugarme el volado con un externo ¿cómo estás pensando en tu sucesión? tiene que ser uno de ellos seis o de los seis que vengan ¿no? pero entonces eso significa que después de los familiares que hoy están a la cabeza de la empresa que son los únicos familiares trabajando en la empresa ¿no habrá familiares más? en la operación no ¿nunca más? bueno nunca más con la regla actual lo bueno de los protocolos es que se puede modificar ¿no? entonces si no sale bien a lo mejor no se modificará si no se podrá modificar si los mismos jóvenes de la siguiente generación dicen oye hay que modificarla porque tenemos un primo que es muy bueno o dos primos y hay que modificarla y se ponen de acuerdo y la modifican sería genial ¿qué nos quitó de riesgo hoy? bueno el principal riesgo o sea si yo veía algo mal en la empresa yo iba con mi padre y él era el hijo del único accionista en su momento ¿no? y y ahí quedaba o sea mi papá era el CEO de la empresa y a nadie más lo iba a afectar ¿qué sucede hoy? si aquí estuvieran sobrinos y sobrinas mías y algo no sucede aquí que como ellos quieren ¿qué puede ser? desde algo operativo hasta oye había había un puesto de gerencia y entre los cinco no me seleccionaron a mí y es porque mi tío no me quiere eso se lo platica a un primo o una prima o una hermana que también son mis socios ¿qué es lo que va a pasar ahí? que un tema operativo va a aceptar el sistema patrimonial y eso es lo que hay que evitar pues cuando digo hay que delinear muy bien alinear equilibrar pero separar muy bien los tres sistemas es cuando cuando ya tenemos estas estructuras en donde los socios o hijos de socios además de que operan son accionistas y están en el consejo ya se hace esa maraña y si tuviéramos todos la madurez de decir lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas es decir lo que sucede en la operación se queda en la operación entonces podría funcionar el tener 20 sobrinos en cada una de las empresas y sabiendo que no va a pasar nada pero como sabemos sobre todo que en las edades menores las quejas se van a ir hasta las casas pues esto nos afectaría a todos los sistemas ¿cuándo se puede modificar? quizás cuando todos tengan un nivel de madurez tal que se quede en la operación los problemas de la operación en la estrategia los problemas empresariales y en la patrimonio los problemas patrimoniales cuando no afecte un sistema al otro esa sería mi recomendación ahora somos 19 que hay que opinar 6 19 digamos pueden participar en cualquiera de los órganos de gobierno si son seleccionados por sus por sus ramas familiares ¿no? Fue has mencionado que en tus primeros años un libro que te ayudó mucho es The Gold de Goldrat y que después incluso tomaste un curso y te certificaste ¿qué es lo que te marcó tanto de ese libro? Sí primero simplificar todo en que ese libro fue la primera vez que me abrió los ojos de que lo que hacíamos en la empresa era demasiado complicado pero que se podía simplificar o sea la complejidad la vi el día uno pero la solución de simplificarlo no y entonces nos vemos todos los departamentos de manufactura automanufactura en departamentos y el decir oye se pueden hacer en líneas de producción en donde encuentres cuellos de botella y que todo se vaya a ese cuello de botella a esa restricción lo que no nos hace crecer me abrió los ojos no nomás a manufactura sino a todas las áreas de la empresa entonces hoy nuestro lema es tan importante ese libro de Goldat que nuestro lema de innovación es más simple más rápido y más seguro es todos los procesos y todas las herramientas que vendamos tienen que ser hacer el trabajo de una forma más simple o de una forma más rápida o de una forma más segura que no más barato todo tiene que ver ¿verdad? que no más barato no y no más barato no, claro que no no, no esa de mi papá fue clave ¿no? este tuvo que decidir si competía por calidad o por precio pues siempre va a haber alguien que produzca más barato entonces tenemos que ir por calidad y hoy esta calidad la referimos en una calidad de productos y servicios y procesos más simples más rápidos y más seguros entonces ya no es la innovación por la innovación ya no es porque está de moda hay que innovar sino porque ¿por qué vamos a innovar? ¿y cuál va a ser el rector de nuestra innovación? pues hacer procesos y hacer productos más simples más rápidos y más seguros y viene si tú ves eso otra vez el libro en la meta en eso se resume es como él cambiaba los procesos de manufactura para hacerlos más simples ¿no? que se vieran visualmente que pasara de uno en uno el producto en lugar de un departamento en un departamento en lotes grandotes obviamente eso lo hacía más rápido y sacó todo el tiempo del tag time y del lead time y todo este rollo y más seguros porque la calidad la frenaba el siguiente tú procesabas un producto se la pasa al siguiente y ahí dice ¡ay! aquí está mal y para la línea mientras que en el otro sistema producías todo un lote mal y hasta que pasaba la siguiente máquina todo el lote decías oye todo el lote está mal fue un tema bastante interesante y hoy cualquier problema que viene que luego me lo reforzó el IPADE que el IPADE entré en 98-99 y cuando terminé todo esto fue cuando dije ¡ah! ahora sí ya debí haber sido el director general hoy los 5 años antes pero me sirvió y me sirvió también fíjate la lección esta tanto del libro de Outliers de las 10 mil horas como el hecho de que he estado cada vez escuchando más me lo dijo Fer Mora mi yerno dijo que leyó en un libro que para que a ti te vaya bien tienes que tener 10 años este tragando pólvora comiendo pólvora y yo dije ¡ándale! yo fui del 93 al 2003 o sea realmente a partir del 2003 fue el despegue que ahora afortunadamente hemos hecho como 10 tantos lo que había de crecimiento de empresa lo que llaman el X10 pero fue a partir de esa época no fue en la otra íbamos así si subíamos pero no tanto iba ya a caídas ahora ya es una una montaña afortunadamente con una muy buena tendencia pero si necesitas estos niveles de conciencia y de sistemas mentales de problema causa solución y pade teoría de restricciones igualito o sea también se ligan ese tipo de cosas o sea creo que todo el método del caso lo que más nos aporta a las personas empresas o no empresariales o no empresariales es que te marca mucho ese tema de que cualquier situación lo que tienes que extraer primero es cuál es el problema real cuáles son sus causas y cuáles son las alternativas de solución en teoría de restricciones generas mapas futuros tú dices a ver este es el problema esta es la causa este es el cuello botella y cuál es el mapa futuro los árboles futuros de decisiones si tomo esta decisión que puede pasar y luego que puede pasar y si vuelvo a tomar ahora si me voy por este otro camino que puede pasar y te empiezas a dar esos árboles futuros tomar una decisión muy importante sin un mapa de un árbol futuro de tu decisión te genera también más riesgos y muchas veces es más convencí a mi papá de quitar a sus tres directores de ese momento y cambiar de finanzas a comercialización basado en que le hice este mapa futuro de si tomaba yo esa decisión que podía suceder fue esa esa filosofía de tu papá de competir por calidad y no por precio a mí se me hace de lo más acertado y sobre todo en un mundo como hoy en el que es tan fácil convertirte en convertirte en un commodity yo siempre digo que cualquiera con escoba barre y el que trata de salir a vender con precio bueno el de junto siempre va a tener un descuento mayor o una escoba más grande y la calidad es lo que te da esa defensibilidad sí es súper clave y aparte tienes una gran ventaja o sea no tienes que tener tanto volumen para ganar lo mismo porque la calidad se paga claro que es la otra o sea no nomás hay que competir por la calidad hay que cobrar la calidad tuve un distribuidor que me decía a mí dame urrea precios de china y vas a ver cuánto vendemos y dije pues sí este no es un concurso de ventas es un concurso de utilidades o sea no importa cuánto vendes porque las utilidades son lo que lo que hace que las compañías crezcan cuando tienes utilidades como decía mi abuelo también puedes reinvertir en capital de trabajo en activos hijos en mejorar sueldos en tener contento en tener contentos a tus accionistas con los repartos de dividendos en repartir tu PTU en pagar bien y a tiempo tus impuestos entonces tener utilidades es es el 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 name of the game no tener ventas ¿no? y para tener utilidades tienes dos fórmulas mucho volumen bajo margen bajos precios baja calidad o menos volumen mayor 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 calidad menos volumen mayores precios mayores márgenes Foy tu libro vivir trabajar y crecer en familia es un librazo tiene todo de lo que hemos hablado hoy pero mucho más detallado digerido ejemplificado y sé que estás trabajando en un segundo libro sí va a ser muy interesante que es la continuación es ¿qué hacen las organizaciones que sí logran lo que se proponen y que no hacen las que no logran lo que se proponen y lo estoy ligando con este mundo del fútbol ¿qué organización más que nos genere mejor ejemplo que lo que pasó en Atlas de cómo no logró lo que se propuso durante 70 años era el cuarto equipo en la historia del mundo del fútbol con más tiempo sin lograr un campeonato ¿qué se modificó en su modelo de estos tres sistemas el patrimonial el empresarial y el operativo para no solamente lograr uno sino lograr dos consecutivos este entonces afortunadamente lo he estado haciendo y se está generando esto que primero para nosotros en Atlas lo más importante lo que se lo repite mucho es procesos infraestructura y estructura y el proceso estaba bien importa más el proceso que el resultado obviamente cuando los procesos le suman los resultados bueno tienes lo que traemos en este momento una inercia increíble pero ya ya el proceso en sí ya daba para generar el libro aunque no hubiéramos sido campeones el año pasado ni antier ya daba para generar ese cambio que se vio desde la mentalidad y desde la forma en que se gestionaba la empresa y eso mismo lo hicimos en Urrea y lo hemos podido hacer en otras empresas que es lo que quiero poner de ejemplos ahí quizá nos tardemos un poco más porque como como está en el libro vivir, trabajar y crecer en familia lo que es muy importante tener muchos ejemplos o prácticamente ejemplos para todo porque es la forma en la que queremos que comprendemos más y para mí tener un libro desde mi punto de vista de acá no del no del punto de vista de la academia el valor es porque generamos ejemplos porque ponemos ejemplos si no pues es mejor un libro de un académico tiene mucho más profundidad científica mucho más estudio pero el valor que podemos aportar nosotros desde atrás es que que damos ejemplos de la vida real y de lo que funciona y que no funciona y entonces a lo mejor nos tardamos un poquito más pero si el fondo viene en la continuidad de por qué estos tres sistemas si los alineas si los equilibras y si les das fuerza cada uno de ellos si trabajas en su sesión te van a generar a futuro mejores procesos y a la larga mejores resultados y te diferencian de las compañías que no logran lo que se proponen o de las organizaciones además del libro ¿qué otro proyecto es en el que más te vas a estar enfocando en los próximos 12 meses? en Atlas tenemos el gran reto de mantener este nivel o sea nuestra intención no es dos campeonatos y ya rompimos la inercia y nos echamos a la maca sino es generar un equipo de época viene la construcción de la academia que va a ser la infraestructura de hecho los resultados se adelantaron a la infraestructura hoy es un relajo pues ahí hay mucho por hacer Alejandro tiene grandes planes también de expansión entonces viene viene por ahí seguirlos apoyando en todo lo que se puede apoyar que quieras o no aunque no te requiere mucho tiempo físico requiere mucho tiempo mental en Urrea traemos muchos proyectos de reshoring o nearshoring es decir en este modelo de nosotros vendemos lo que el usuario necesita posteriormente lo que decimos es ok si ya vendo mucho este producto ahora como lo puedo hacer mejor y obviamente para hacerlo mejor lo tienes que fabricar tú entonces de los 16 mil productos que hoy tenemos que van a llegar a ser más de 20 mil ya fabricamos 8 mil de ellos en 45 líneas de producción y el próximo año queremos llegar a 50 líneas de producción 50 líneas de producción completamente distintas una de la otra es una locura de cantidades de figuras y es una locura de cantidad de líneas de producción distintas que van desde gatos de botella hasta compresores torquímetros herramientas con mangos de madera mangueras y obviamente todo lo forjado que es donde nacimos las pinzas llaves destornilladores martillos todo el tema de cajas plásticas cajas metálicas carretillas es una locura entonces estamos creando una nueva planta vienen 11 mil metros cuadrados nuevos de una nueva nave nave de manufactura para poder meter todas estas líneas de producción nuevas y nos estamos expandiendo ya estamos jugando como locales decimos este mundo internacional ha cambiado empezó con globalización que era pues exporta ahora tienes que ser internacional tienes que jugar de local pensar internacional o global pero actuar local entonces tener centros de distribución con vendedores locales con empresa local en mínimo 10-20 países en los siguientes 10-20 años una por año entonces son retos tanto en manufactura en operaciones como en internacionalización mucho muy importantes viene una segunda línea de crecimiento que es el pleito Estados Unidos China está haciendo que cada vez nos busquen más los grandes almacenes tipo los Home Depot los Lows como proveeduría de maquila en México entonces eso es un tema también que va a generar un crecimiento importante no es algo que me fascine nos dedicamos a crear nuestras propias marcas pero es algo que podemos explorar hacia la larga y en todo este tema de digamos de compartir experiencias y de ayudar yo creo que yo lo veo como mi labor social en qué puedo contribuir más a tener un mejor México ayudando que haya mejores empresas y si hay mejores empresas hay mejores empresarios y si hay mejores empresarios hay mejores empleos y yo sí considero que la única forma de que este país va a salir adelante es teniendo mejores empresas mejores empleadores y también mejores colaboradores nosotros los empresarios nos convertimos en la escuela de la continuación de la escuela el que sale de estudiar de prepa universidad o de maestría llega a la empresa y lo que les enseñamos aquí la cultura que les enseñamos aquí es lo que vemos reflejado en las calles se vale robar o no se vale robar se vale hacer trampa o no se vale hacer trampa se vale como en el caso de nuestro código ética de conducta tener doble moral en vida matrimonial novia o no se vale caminar por los lugares adecuados respetar al prójimo diversidad el tema de la ecología todas esas cosas las aprenden en las empresas y muchos me han dicho yo aprendí a caminar afuera porque Nurea me lo enseñaron por las líneas teatonales yo aprendí a separar la basura en mi casa porque Nurea me lo enseñaron yo aprendí la diversidad de género porque Nurea me la enseñaron entonces para mí el seguir apoyando empresas ya sea con conferencias libros estando en sus consejos etcétera es mi principal contribución que puedo dar a la sociedad más que cualquier otra cosa ya sea fondear fundaciones o causas etcétera creo que lo más importante es lo que hacemos que mi tiempo lo dedique a compartir estas prácticas experiencias que hemos tenido principalmente en Grupo URE que ahora afortunadamente los tengo en otros lados y como se dice en la vida si tú das recibes que he aprendido más cuando voy a dar todo lo que he aprendido lo hemos podido implementar luego en UREa o sea yo voy a enseñar y acabo aprendiendo y luego lo hacemos aquí las mejores prácticas de todo el mundo le voy a pedir una muy padre que copiamos cada que una persona tiene alguna necesidad se presenta al comité que se llama red de apoyo el comité de compañerismo que tiene a su vez una red de apoyo y se decide ellos deciden si ese proyecto tiene la suficiente validez como para que todos los colaboradores aporten el dinero que cada uno quiera aportar y si se juntan 100 mil pesos la empresa da los otros 100 mil pesos y al colaborador con esa necesidad se le dan 200 mil pesos para una enfermedad o sea un robo que tuvo en su casa una inundación lo que el comité de red de apoyo haya autorizado o haya visto que cumple con los parámetros y eso lo copiamos de otro lugar al que fui a hacer una presentación y me platicaron esa mejor práctica que tenía entonces como todo en la vida si das recibes el que no se abre y el que no va y el que no da no aprende nada fue y para cerrar si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran ¿qué diría? para que nos vaya bien nos tiene que ir bien a todos buenísimo fue la verdad es que es increíble tu historia y los aprendizajes como los absorbes y los aplicas y después los exponencias fue increíble tenerte como ponente en Cracks Mastermind y ciertamente los miembros han aprovechado mucho tu conocimiento y todo lo que nos enseñaste ese día además de la relación que han mantenido contigo eres un crack me encanta la voluntad de ayudar de enseñar siempre desde que nos conocimos hemos tenido una relación la verdad muy muy padre que agradezco mucho gracias por tu tiempo ¿dónde te puede seguir la gente? ¿dónde puede saber más de ti? ¿dónde puede comprar tu libro? Sí el libro está en las Gombil en Amazon y en Gandhi en todas las librerías está publicado por Lid entonces Lid lo distribuye en donde distribuye el resto de los libros que tiene mi mail es aurea arroba urrea.net y en prácticamente la única red social que estoy es en LinkedIn es en donde realmente tengo más red en las demás las mantengo muy privadas quizás ya es momento de hacer una red un poco más de compartir conocimientos porque con el libro se ha generado una cierta revolución y no yo lo que quería comentar Oso es que yo creo en las coincidencias y posiblemente diocidencias que también se lo copió Alejandro porque un día me despierto y mi esposa me dice oye deberías de seguir este cuate Oso Traba hace unas entrevistas padrísimas y hay varios de tus amigos que ya estaba entrevistando y amigas y dije ah claro te empecé a seguir y no pasaron ni 15 días cuando me contactaste entonces este para mí es un honor un orgullo estar aquí contigo compartirlo y creo que podemos yo he visto lo que estás haciendo en Mastercracks y la verdad te felicito has hecho una red increíble de empresarios y todas y todas las ramas ahora sí ramas de árboles futuros que estás generando creo que van a traer lo que a mí más me apasiona que es esta sociedad de empresarios que seamos cada vez mejores empresarios más responsables más solidarios más resilientes ¿no? y que pensemos cada vez más en el dicho este que acabo de decir para que nos vaya bien nos tiene que ir bien a todos no solamente a unos y cuando me refiero a unos posiblemente diga no solamente a los accionistas ¿no? Pues Foy muchísimas gracias por tu tiempo y espero vernos pronto claro ojalá nos veamos y pronto espero ir a México a levantar otra copa eso seguro aunque sea aunque no sea de fútbol porque significaría aunque sea de coñac está bueno Foy pues muchísimas gracias al contrario muchas gracias a ti Oso hablar con Foy es como hablar con un gran amigo que es muy sabio si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 178 también sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te dejó el episodio de hoy como arroba oso traba y no olvides saludar a Foy en Twitter como arroba foy urrea puedes encontrar links a todo lo que mencionamos el día de hoy Foy y yo en cracks.la diagonal 178 y antes de irte quiero recordarte que ya está disponible mi libro Haz lo que importa en el que te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida y puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com y no olvides registrarte para recibir Viernes de Cracks que es este newsletter o este mail muy corto que mando cada viernes en el que recomiendo artículos libros gadgets o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o empezar una conversación interesante este fin de semana es totalmente gratis es muy fácil de leer llega todos los viernes y puedes recibirlo registrándote en cracks.la diagonal viernes eso es todo por hoy yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks Accompanse y al Gracias por ver el video